¿Qué es el Ateneo 303? Es que cerramos el curso 2018-2019 a la vuelta ya de las vacaciones del verano. Yo creo que para ya por mediados del mes de septiembre-octubre retomaremos la actividad. Con lo cual ahora nos damos todos una pausa para reflexionar y ver qué otro tipo de iniciativas podemos llevar adelante. Hoy como cierre y como Ateneo especial para muchos de nosotros, pues tenemos un invitado de lujo. Como no podría ser de otra manera, de lujo muchas cosas, pero uno de los lujos es que fue estudiante de esta escuela. Con lo cual para nosotros eso todavía es mucho más importante, nos llena ver cómo los egresados de esta escuela han progresado en toda una trayectoria profesional. Que bueno, nos la va a relatar en este caso Jesús Royo, que es el director de Departamento de Ingeniería, Diseño y Fabricación. Pues aquí quiero agradecerle que haya aceptado en este caso moderar la sesión y presentar al ponente formalmente. Y bueno, pues yo como decía, cierre de una temporada Ateneo, pues qué mejor que hablar en este caso respecto del futuro. Es lo que creo que corresponde a esta escuela, el plantear cuáles son los retos de futuro, hacia dónde se tiene que mover la sociedad. Y yo creo que lo tenemos que hacer también desde una perspectiva en la que como Comunidad Autónoma de Aragón somos un peso específico, no solo en España, sino me atrevería a decir a nivel internacional, como es el sector de la logística. Uno de los pilares básicos que caracteriza la actividad económica de nuestra comunidad autónoma. Para poder hablar de lo que es la logística del futuro, pues lo primero y más importante es conocer el pasado, vivir el presente y a partir de ahí podremos construir el futuro. Y yo creo que en este caso, pues Fernando algo nos comentará sobre esas ideas. Y sin más, reiterar el agradecimiento porque todos ustedes nos hayan acompañado hoy. Y ya le paso la palabra a mi querido amigo Jesús para que ya proceda a la presentación formal. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho José Ángel, nuestro director, gracias a la Catedral Sanca. Gracias a todos por venir, alumnos, profesores, etc. José Ángel, ha dicho, es el Ateneo 303, el último de este curso. Pero bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para darle las gracias a José Ángel porque creo que este es su último Ateneo como director de la escuela. El A, porque en breve estará en funciones, entonces es un honor para nosotros y hablé por Fernando el estar aquí en este Ateneo. Y bueno, pues paso a presentar a Fernando. Decía antes que le pedí a Fernando que me pasara una breve bio. Y sí, me paso una breve bio, pero he hecho los deberes y he buscado su bio. Entonces, él me pasó seis líneas y yo aquí tengo muchos forios. Entonces, no voy a leer todos, pero sí que voy a hacer un resumen de las cosas que ha hecho en esta carrera Fernando. Fernando, aparte, como ha dicho José Ángel, de ser alumno de esta escuela, un poco más joven que yo, un poco más joven que yo, estando aquí en la escuela, consiguió ya entrar a trabajar en el Ayuntamiento de Zaragoza como técnico de administración. Pero luego enseguida entró en Valeo, estuvo tres años en Valeo como responsable de logística aquí en la planta de Zaragoza. Y luego entró en Logística Navarra como director general, estuvo ocho años y nueve meses, teniendo a su cargo más de quinientas personas, unas mil personas, etc. Y luego entró en la vajilla en Erid, estuvo cuatro años, estamos sumando años y no es tan viejo como no. Estuvo director de logística, luego todos sabemos que la vajilla en Erid fue adquirida, comprada por ARC, el grupo internacional ARC, y allí ocupó distintos cargos. Lo estoy haciendo al revés desde antaño hasta ahora, ¿vale? Primero fue supply chain manager de la península ibérica, después estuvo el cargo de supply chain strategy director de Europa, luego de director de distribución de Europa, y por último vicepresidente de supply chain corporate a nivel mundial. Y después pasó a carreras grupo logístico, en el que ha estado cuatro años y ocho meses, y fue el director de operaciones del grupo carreras. Y ahora últimamente se ha incorporado otra vez al ayuntamiento, por eso decía lo del ayuntamiento del principio, y bueno, ahí está. Aparte de todo eso, también quiero decir que conozco a Fernando desde hace muchos años, y es profesor en los másteres en los que yo participo, siempre confiamos en él y siempre lo hace muy bien. Además de todo esto, ahora quiero centrar un poquito en qué es esto de la logística, ¿vale? La logística. Todos sabemos lo que es la logística, pero no me resisto a contar las definiciones de logística. Transporte y almacén, transporte y almacén, transporte y almacén. La gente lo confunde y confundimos todos la logística con el concepto de cadena de suministro, que es a lo que nos referimos realmente cuando hablamos de logística. Cadena de suministro, todos los procesos que van desde la materia prima hasta el cliente final utilizando los productos. Todos los procesos, tanto materiales, financieros y de información. Es decir, ahí incluimos softwares, incluimos tecnología, incluimos dinero. Entonces cuando oigamos hablar de logística, pensemos en cadena de suministro, no solo en logística. La logística. Estamos en Alagón. La mejor región para hacer logística. Estamos en el centro del mundo. Somos los mejores. Estamos en el centro, siempre se dice a 300 kilómetros, tenemos Madrid, Valencia, 170 millones de personas. Yo lo que quiero decir es que en 2000, el gobierno de Alagón apostó por la logística y decidió hacer cosas en logística. Impulsar formación, impulsar infraestructuras, dar difusión a la logística y a partir de ahí se han ido creando cosas. En la Universidad de Zaragoza y en esta escuela en concreto, se han ido haciendo muchas cosas también relacionadas con la logística. Quiero mencionar acciones como hace recientemente, el gobierno de Aragón ha creado una cátedra de logística, de Aragón Plataforma Logística. Hace nada, hace meses, el grupo SSE ha creado también una cátedra de logística. Nosotros, del cual yo soy director, tenemos una cátedra de logística con el grupo logístico Carreras, con lo cual también hay... Pero además de hacer temas de cátedras, también se están haciendo formación. Nosotros en nuestras carreras aquí en la EINA se están dando asignaturas logísticas, temas de técnicas de producción, etcétera, de la cual veo que hay muchos alumnos por ahí. Pero también, obviamente, no podía dejar pasar la oportunidad de que tenemos un máster, que es el Máster de Operaciones Productivas y Logísticas, en el cual Fernando, veo a Ángel por allí, veo a mucha gente que es profesora del máster y que, bueno, pues cada vez tenemos más éxito y cada vez hay más gente en ese ámbito de la logística. Simplemente he querido comentar un poquitín este barrido para que veamos que la logística es muy importante y cada vez está siendo más importante. Y además está evolucionando mucho hacia el concepto que todo el mundo habla ahora del 4.0. Entonces, bueno, yo ya, sin más, ya he presentado a Fernando, dejo a Fernando y me consta que nos vamos a divertir mucho con lo que nos va a hacer. Eso es lo que puedo decir. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José, por la oportunidad de charlar con vosotros un rato. El planteamiento que... Bueno, muchas gracias por la presentación y por las flores que me has echado. Son un poquito exageradas, como podéis suponer. Vamos a ver, el planteamiento de la ponencia que os voy a presentar. Os trato de tú, si me lo permitís. Me podéis preguntar en cualquier momento durante la presentación, aunque lógicamente al final abriremos un turno de preguntas para lo que os parezca interesante o importante comentar, aportar o preguntar. Y no hablo solo de preguntar. Yo creo que la opinión de todo el mundo es importante en este tipo de ponencias. El planteamiento con el que yo he preparado la ponencia, básicamente lo que he hecho es, me he basado en mi experiencia profesional y he hecho un rastreo de noticias de innovación logística durante los últimos 6-7 años en distintas revistas del sector. A partir de ahí, he encontrado un poco las tendencias. Ha sido divertido, porque he encontrado alguna noticia de hace 6-7 años que presentaba novedades fantásticas, que luego se ha visto claramente que no era así, no en este tipo de ejercicios. Pero en general ha sido bastante creativo y a la vez que me lo he pasado muy bien, también he llegado a preocuparme. He llegado a preocuparme porque realmente de lo que me he dado cuenta es de la velocidad de cambio y de la dificultad que tenemos, y por eso me parece muy loable el esfuerzo que estáis haciendo en lo que llamábamos ETSID, luego CPS y ahora EINA, para reciclar a nuestros cuadros profesionales y a nuestros profesores en lo que es esta velocidad de cambio inmensa que se produce actualmente en el mundo y cómo los negocios cambian con una rapidez brutal. Se crean mercados de miles de millones de dólares en minutos y desaparecen porque se queda obsoleto todo muy rápido. Esto realmente da un poco de vértigo, ¿vale? Y tenemos que estar un poco preparado para ello. La ponencia se estructura básicamente, como bien ha dicho el director, desde lo que sería una visión histórica del concepto de logística, es decir, te llaman para hablar del futuro y lo primero que haces es hablar del pasado. No es una provocación. Es que yo siempre creo que para hablar del futuro hay que tener referencia de lo que ocurrió, ¿de acuerdo? Va a ser muy breve. Pasaremos, por lo tanto, luego a la visión de lo que es la logística en el momento actual, profundizando en la definición que ha hecho Jesús cuando ha hablado de ese flujo de materiales, información, tesorería e ideas, para inmediatamente observar cuáles son las tendencias del mercado que están impactando en la gestión de la cadena de suministro. Diferenciaremos entre logística, logística, interal y cadena de suministro para que quede perfectamente claro el concepto también para todos los presentes. Ahí descenderemos a lo que sería la análisis de impactos en la propia supply chain management, que es lo que quiere decir SCM, como acrónimo del sector. Y finalmente hacemos un foco de innovación tecnológica con un recorrido matricial que nos permite establecer unas conclusiones en un par de transparencias. Esta es un poco la estructura de la ponencia. Insisto que si en algún momento tenéis cualquier pregunta que plantearme, pues me lo decís y lo trabajaremos. Bueno, el principio, los orígenes de la logística se relacionarían básicamente, históricamente ha habido cuatro significados históricos. El primero, me permitís que ponga un momento a Platón, el primer significado histórico de la logística son las cuatro reglas, lo que serían los métodos o tecnologías del cálculo en la antigua Grecia. En los diálogos de Platón nombra la logística como término relativo a lo que serían las ciencias del cálculo y se llamaba logísticos, coca, en el griego antiguo, en la antigua Atenas, a los funcionarios del Estado que calculaban las necesidades de abastecimiento para el propio Estado. Ese es el primer término que existe de logística en la historia de la humanidad. El segundo término, o la segunda acepción de la palabra logística, se refiere a la curva logística. Es una curva matemática del año 1838 que Jean-Pierre Bertholdt, que es este señor belga que aparece en la foto, desarrolló en su totalidad. Es una gráfica en la que el valor de la tendencia crece con la variable hasta que llega un momento de saturación. Se utilizó en curvas de análisis poblacional. Y la incluyo como referencia histórica porque en mi opinión la estadística es sin duda una de las bases fundamentales de la logística actual. Porque básicamente es la puerta de entrada a la logística a través de los procesos de forecasting. Es decir, los algoritmos con los que empieza la gestión de la cadena de suministro cuando esa cadena de suministro es profesional, empiezan con un planteamiento estadístico de análisis de la demanda. Por eso lo pongo como referencia histórica para que se os fije desde un punto de vista un poco más didáctico. No pretendo ser académico, pretendo ser didáctico. Me parecería muy potente ser aquí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Parta fundamentalmente de mi experiencia. Y sobre todo, el origen de la logística es la guerra. ¿De acuerdo? Es el origen fundamental. Es donde más referencias encontramos desde el tiempo de los romanos, desde el tiempo de los antiguos egipcios. Y aquí hay una foto del desembarco de Normandía, concretamente de la playa de Uta, en la tercera oleada. Por eso bajaban tan felices, si no, no bajaban tan contentos. ¿De acuerdo? Y que de alguna manera representa el origen de lo que la guerra o la parte militar, entendiendo logística en la parte militar, como la ciencia del cálculo necesidades de las tropas en combate, ha aportado a lo que sería luego la logística civil. Y ponemos algunos ejemplos para ilustrar. Quizá el primero sería la carretilla elevadora, 1913, primeras carretillas elevadoras con motor eléctrico. Hacia el año 1923, existe el primer modelo de Clark que incluye cabina de conducción y se sustituyen las poleas de movimiento de las uñas de la carretilla por el sistema actual, entroncado en un mástil. Y las primeras utilizaciones masivas se producen en la Primera Guerra Mundial para el movimiento del ejército americano cuando decide el presidente de los Estados Unidos intervenir en la Primera Guerra Mundial y hay un movimiento masivo del ejército hacia Europa. Ahí tenemos una primera referencia de lo que sería esta utilización de las carretillas elevadoras. Bueno, el Palet sería otro ejemplo. El Palet es un ejemplo curioso porque realmente llega a Europa el día de a la hora H. En el movimiento del desembarco de Normandía intervenían en la primera oleada de las cinco playas 130.000 hombres, intervenían 12.000 vehículos, 2.000 tanques, 2.700 barcos y 1.900 barcazas de desembarco. Eso es un cierto despliegue logístico. ¿Vale? Si nos guste o no nos guste y ahí había un cierto equipo detrás. Concretamente había 600 oficiales de alto rango en la estructura de planificación y más de 200 oficiales por encima del grado del Teniente Coronel que estaban asignados a funciones logísticas. Bueno, dentro de estas tareas del desembarco, haciendo un poco de búsqueda, hemos encontrado, aunque con uno de los patines rotos, un palet transportando los equipos de gasoil que llevaban, en las que se basó toda la logística del desembarco, se puede trazar en base a la utilización de las Jerry Cans, que era esta unidad básica de transporte de fuel con el que tenían que planificar todos sus movimientos de materiales. Por lo cual, aquí veis un palet en un camión cerca de Valle y de Camtán, que esto estaba a 10 kilómetros de la playa del Senado. ¿De acuerdo? Sería un poco una referencia histórica más o menos divertida de cuando llega el palet a bloca. Esto no me funciona muy bien, por lo cual, trabajemos en esto. Bueno, otro ejemplo de intervención de la logística militar en la logística civil es el RCID. La primera experiencia de RCID pasivo de la historia de la humanidad es el transponder que los ingleses, en colaboración con el MIT, colocan en el Spitfire y en otros aviones con un objetivo fundamental e importante para el momento, diferenciar los aviones amigos de los enemigos. ¿Vale? Con técnicas de radar sabían posicionar las aeronaves que estaban volando pero no sabían si eran suyas o del enemigo. Entonces, para conseguir identificarlos pusieron un transponder en los equipos de los aviones que conseguían con ello mediante una transmisión de radio verificar que eran aliados o no. Este confederante es un avión del desembarco porque tenía unas rayas blancas y negras que es con lo que los identificaron para identificarse entre ellos. También hay un elemento clave de la logística ligado a la logística militar de la Segunda Guerra Mundial que es la autonomía de vuelo. La autonomía de vuelo es un concepto que se desarrolla fundamentalmente para ganarle la batalla a los submarinos alemanes. Había una zona ciega cuando se alejaban suficientemente de las costas de Estados Unidos y todavía no se acercaban a las inglesas en las que los convoyes se quedaban sin protección aérea. Ahí es donde había unos 90 a 120 submarinos alemanes permanentemente. Imaginaros el estrés de los marinos cuando atravesaban esa zona. Hubo una serie de desarrollos por los cuales incorporaron nuevos depósitos para incorporar mayor autonomía de vuelo y consiguieron por eso que las aeronaves realmente tuvieran esa mayor autonomía de vuelo. Bueno, aparte de los transponder para el RFID también podríamos asociar el código de Barras a una innovación ligada a lo militar. ¿Por qué? Porque los utilizaron para algo relativamente importante que era identificar y no perder ninguna de las ojivas nucleares del arsenal nuclear de los Estados Unidos. También muy de agradecer. Que no se les perdiera ninguna. ¿De acuerdo? A partir de esto que fue en los años 70 más o menos en el 73 está documentada la primera utilización del código de Barras en un supermercado de Ohio para leer el código de Barras de un paquete de chicles Rayleigh que es un producto que todavía existe y que de alguna manera está documentado que es la primera vez que se utilizó. Ese paquete de chicles está expuesto en una vitrina en la Smithsonian en Washington D.C. y actualmente ese código de Barras por tener una referencia se usa 5.000 millones de veces al día. O sea que digamos que ha conseguido expandirse suficientemente en lo que sería el mercado actual. En el año 1982 el ejército de los Estados Unidos decide de manera unívoca y refutable exigir que todos sus proveedores sin excepción para todos sus productos estén dotados de código de Barras. A partir de ahí en un periodo de no más de 5 o 7 años tanto en Estados Unidos como en Europa y en Sudamérica todos los fabricantes se ponen a incorporar el código de Barras y ahora estamos bien acostumbrados a tener un código UNEAL 13 en cualquier cosa de las que consumimos como parece algo totalmente normal. Pero bueno el origen viene de ahí yo creo que es interesante tener estas referencias de dónde venimos. ¿Qué os voy a decir de Internet? Arpanet es una red de comunicaciones que desarrolla uno de los departamentos del Departamento de Defensa Americana con lo cual nuevamente nos encontramos con un origen militar y de la realidad aumentada y actualmente se está aplicando tanto en conducción como en picking autónomo como en picking dedicado viene de las viseras de lo que serían los pilotos de los aviones F-18 de hecho esto es un casco de un oficial del ejército español porque tenemos F-18 cuando tenemos también la tecnología de visión artificial asociada hace muchos años. y el GPS la primera vez que se usan GPS es en la batalla de los tanques de la operación Tormenta del Desierto según los oficiales del ejército americano funcionaba aproximadamente el 40% del tiempo y los americanos que son muy hábiles para poner nombres efectivamente se encontraron con una tormenta del desierto cuando lanzaron a los tanques por el desierto enchufaron al GPS y fueron capaces de moverse hasta el punto de que realmente avanzaban muy lentamente venían de una época en la que las guerras que habían sufrido los americanos en Vietnam etc. habían sido experiencias muy traumáticas tenían bastante prudencia para entrar en guerra y este tanque nunca había entrado en guerra es el AM de los americanos este tanque está super dotado de tecnología puede ir a 120 km por hora y consigue hacer un tiro de tiro perfecto porque lleva estabilizadores por todos los lados la gente de la Guardia Republicana el general y los coroneles ordenaron enterrar los A-72 soviéticos que no habían entrado en combate abierto de este tipo los enterraron hasta dos tercios solo salía la torreta para evitar la localización con los visores de visión nocturna que tenían estos otros entonces salían del agujero disparaban y se volvían a meter estuvieron así bastante rato pero finalmente evidentemente estos tanques estuvieron con los tanques soviéticos tenían una tecnología mucho más avanzada y esa batalla duró aproximadamente 6 u 8 horas y fue el principio del fin de la propia guerra fue el primer choque fuerte y a partir de ahí más o menos los americanos y la coalición que había avanzó muy deprisa pues bueno es la primera experiencia de GPS posicional que 4 o 5 años después empezó a funcionar y ahora nos parece increíble no poder ir de viaje sin un GPS siendo que antes íbamos con un plano y la verdad es que ya pero bueno en estos momentos parece bastante improbable no utilizarlo supersoldados 24 horas exoesqueletos que permiten que la fuerza que desarrolla una persona se multiplique por un porcentaje muy elevado y que la resistencia aumente de manera muy importante también para transportar pesos luego tenemos aquí rápidamente una utilización logística derivada los drones utilizados tanto en misiones de vigilancia misiones de inspección y también en misiones puramente militares por lo cual los drones también tienen una referencia militar muy clara por lo cual ya veis que prácticamente por todos los sitios la autoconducción para mí una de las tecnologías claves para la logística del futuro la autoconducción esto es un convoy militar sin choferes en la zona de Fort Hood en Texas que está trabajando mediante sensores láser y visión artificial básicamente y esto es algo que ellos llevan ya probando mucho tiempo pero quizás lo más importante del origen militar del término logístico sea el propio término logístico es decir cuando en el año 1943 y finales del 42 los americanos deciden apoyar a los ingleses y declaran la guerra después de Pearl Harbor a los alemanes y a los japoneses el reto era que les hundieran menos barcos de los que fabricaban en las clases de supply chain se explica que el modo de gestión de un barco desde el punto de vista productivo sabéis que hay make to order make to forecast hay distintas formas de consignar las referencias el barco es un ejemplo en el que no hay materiales previamente llega un pedido y se compra todo para fabricarlo no tienes quillas popas chimeneas esperando a que te pasen un pedido no hay stock en curso ni semi elaborados ni siquiera materias privas como ellos tenían que ganar la batalla la batalla del Atlántico diseñaron un sistema de producción que está bastante relacionado con una cadena de montaje como veis hicieron un análisis muy anterior al del Ijaiu Goldra de los cuellos de botella vieron que el cuello de botella era la rampa de producción del barco del astillero y produjeron una estructura productiva que reproducía de alguna manera una línea de producción asignaron varias tecnologías importantes a esta metodología por ejemplo sustituyeron las estructuras roblonadas de producción que hacían los británicos por soldadura de oxiacetileno porque no tenían operarios expertos para hacerlo establecieron una metodología de producción basada en la subcontratación y el subensamble y la sincronización de flujos y ahí llegaron probaron 5 o 6 modelos de gestión y descubrieron que el modelo más performante el que daba mejor rendimiento desde el punto de vista de AUPU de producción de barcos y tener en cuenta que pasaron el lead time de 240 días a 42 días eso es lo que hicieron descubrieron insisto que el mejor sistema organizativo consistía en que la persona que tenía la responsabilidad del aprovisionamiento y el almacén de materias primas era el mismo que controlaba el plan de producción de los astilleros de los cuellos de botella después de distintas pruebas operacionales de gestión del proceso y decidieron un puesto que se llamó materials manager cuando la guerra acabó los ingenieros que estaban trabajando aquí fueron a la industria y el puesto de materials manager que empezó a aparecer en los organigramas 10, 15, 20 años después ese puesto que llevaba el sincronismo de la logística inbound aprovisionamiento más producción cogió también la responsabilidad de la distribución y apareció el director de logística con lo cual el origen del propio puesto en sí mismo se puede asociar también a la logística militar ¿de acuerdo? existe todo un caso que hemos creado sobre esto un pequeño resumen para daros unas pinceladas y es bastante interesante tanto desde el punto de vista tecnológico como del análisis de procesos bien no solo la logística militar es el origen también la logística civil evidentemente el primer ordenador que era como dos veces esta sala que se produce en IBM el UNIAC pues también es uno de los elementos que consiguen modificar la estructura industrial para enfocarla hacia un nuevo paradigma o este señor que es un señor de origen escocés Malcolm McLean que inventa y desarrolla el contenedor intermodal metálico estandarizado para los flujos overseas o el primer robot el UNIMATE de 1961 en General Motors que cambia también el paradigma productivo hacia un proceso de industrialización más automático o los grandes gurús como puede ser el doctor Denning con su planteamiento de calidad total que se lo explicó a los americanos no se lo creyeron se fue a Japón lo explicó los japoneses sí que se lo creyeron y lo compraron de hecho y a partir de ahí empezó a salir una metodología de trabajo que fue el Just in Time o método Toyota el Toyota System de Sigeo Singo que los americanos 10 años después observaban incrédulos sin entender cómo demonios estos japoneses habían conseguido en medio de la crisis del petróleo con escasez de materias primas y crecimiento de los precios mantener una rentabilidad muy alta en las cuentas de resultados de todos los fabricantes japoneses mientras los americanos estaban hundiendo la respuesta era el Just in Time primero pensaban que era que habían copiado luego que eran salarios muy baratos todo eso era una trola enorme era que estaban mejor organizados a través de la aproximación de Just in Time y por acabar con el doctor Porter de la Harvard Rins School y su modelo de cadena de valor que es el origen del concepto de cadena de suministro históricamente se llamaba logística luego se llamó logística integral porque de alguna manera querían representar esa introducción de los tres flujos que hemos comentado al principio la parte de suministro a los clientes la parte interna de producción y la de aprovisionamiento y finalmente se entendió perfectamente cómo la cadena de valor enlazaba distintos eslabones y que esa cadena de valor se gestionaba mediante una metodología que se empezó a llamar supply chain management o gestión de la cadena de suministro a partir de lo que sería el modelo de Porter en 1984 en la Harvard Rins School con lo cual hemos acabado la introducción histórica podéis respirar un poco vale hasta aquí está más o menos claro alguna pregunta queréis hacer avanzamos bueno ya sabemos de dónde venimos y hemos visto que hay mucha componente militar que la complejidad es tecnológica que hay una componente informática pero cuál sería el concepto actual si vamos a hablar del futuro vamos a ver cómo evoluciona el qué no podemos hablar del futuro sin hablar del presente porque si no es como una huida hacia adelante hablo del futuro pero como no sé lo que hay hoy pues tampoco tengo mucha referencia con lo cual vamos a tratar de conceptualizar qué es la cadena de suministro la gestión de la cadena de suministro bueno como ha explicado Jesús se trataría de llenar el vacío entre proveedores y clientes esa sería la definición más sencilla de gestión de la cadena de suministro para obtener un nivel de servicio objetivo a un coste óptimo no conozco a ningún director de logística que haya salido por pasarse de coste si a alguno que ha salido por no cumplir con el nivel de servicio los objetivos en logística siempre es un balazo pero evidentemente de lo que tenemos que hablar es de conseguir un nivel de servicio a un coste óptimo y ese nivel de servicio lo que consigues retener al cliente y que el cliente no se vaya con lo cual ahí estamos priorizando en la gestión de la cadena de suministro ese nivel de servicio definición más básica obtener un nivel de servicio objetivo mediante un flujo de materiales e información pero con un matiz muy importante históricamente la logística se entendía con una parte solamente operacional se podía asociar a carreteras palés y camiones significando sin embargo la gestión de la cadena de suministro tiene una clarísima aproximación estratégica que se podría relacionar con lo que sería el largo plazo una visión táctica que hablaríamos del corto plazo desde dos semanas a tres meses y una visión operacional que tendría más que ver con la ejecución ¿de acuerdo? este concepto en tres niveles se refiere a la gestión de cuatro flujos de materiales pero dos de ellos son muy importantes porque están sincronizados y paralelos que son el de materiales y el de información cuatro flujos paralelos ¿de acuerdo? cada vez que descargamos un palet hacemos una transacción mediante un sistema de radiofrecuencia que consigue definir de alguna manera qué está pasando con los materiales bien a partir de esta aproximación tenemos como tres logísticas la logística se llamó integral porque incluía estas tres fases y luego se llamó cadena de suministro porque se entendió que aquí había otra matriz y otra matriz y esto era una cadena ¿me explico hasta ahí? eso es un poco el análisis histórico de donde venimos ¿de acuerdo? bien esto lo que trata de explicar es que simplemente hay una estrategia de servicio que está asociada a la logística y a la política comercial y de marketing una estrategia de producción que está sincronizada con el departamento de fabricación de la compañía y una estrategia de aprovisionamiento que estará más sincronizada con la parte de compras esta sería un poco la visión más estratégica de definición de características clave de insursing a usursing posicionamiento de fábricas posicionamiento de redes de distribución trazado de redes este tipo de cosas ¿vale? pero evidentemente existe un nivel táctico que es diferente y que tiene una visión más que siempre lo podemos desglosar a tres niveles con una planificación una gestión de stock y un documento clave si estamos en la parte de los clientes la planificación es el plan de demanda o lo que es lo mismo el análisis de forecasting la gestión de stock son los stocks de producto terminado y el documento de referencia son los pedidos comerciales de los clientes si estamos en la parte interna de la logística interna estaremos hablando del plan maestro de producción del WIC del working progress o gestión del stock de semi elaborados y aquí el documento clave es la orden de producción y si estamos moviéndonos en la parte de proveedores de la logística hablaremos de un plan de aprovisionamiento sobre el que pivota el stock de los materiales de compra y materias primas y el documento clave son los pedidos de compra se entiende fácilmente que tenemos una parte de la logística que no está moviendo palets o conduciendo camiones está tomando decisiones relativas a la información que se transmite entre los distintos agentes y sirviendo de base para que los demás luego puedan operar de una manera idónea y optimizada vale a partir de ahí tenemos una cuarta logística que es la logística técnica que yo la entiendo como transversal esta parte es más de un departamento experto en elementos su play chain como puede ser compras técnicas de medios de manutención de carretillas diseño de layouts diseño de diagramas de proceso técnicas de mejora continua asociadas a la cadena de suministro definición de redes diseño de redes con lo cual esto es muy transversal no corresponde a una de las fases concretas sino que es muy transversal por ejemplo un diseño de embalajes aplica tanto cerca de los proveedores para traernos los materiales como para llevar productos a los clientes es totalmente transversal vale a partir de ahí tenemos el corazón el sistema integrado de gestión ORP el Enterprise Resource Planning que consigue sincronizar todo este lío y ya nos encontramos con una cadena operacional que es la que estamos más acostumbrados a ver hay un transporte primario desde proveedores que desemboca en un proceso de gestión intermodal por ejemplo en el puerto de Barcelona estamos hablando de una planta que tenemos aquí en Zaragoza desde el puerto de Barcelona hay un transporte de aprovisionamiento hasta una planta que puede haber por ejemplo en Plaza hay un proceso de recepción todo esto que está en amarillo y que se asocia con la parte de aprovisionamiento es la logística inbound la logística en gran estamos ya dentro de nuestra casa tenemos una función de almacenaje dentro de la logística que nos conduce a un suministro a las células de producción auxiliares no a las principales que nos produce un almacén de semielaborados un segundo almacén a continuación tenemos un suministro a las líneas de producción principal por ejemplo la línea de montaje de vehículos en una fábrica como la de Ciguelas de General Motors o actualmente de PSA que nos conduce a un elemento de almacenaje de producto terminado a partir del cual hay un proceso de preparación de pedidos que a través de un transporte secundario intercentros nos lleva a unas plataformas de distribución desde donde ya hacemos el capilar o distribución fina capilarizada hacia cliente final y esta parte operacional es la que es más visible para el ciudadano en general de la logística pero obviamente las otras existen y también son muy importantes no es que una sea más importante que otra simplemente tienen que estar las tres para que todo esto funcione correctamente y aquí tenemos una representación de una especie de piano de teclas que representa algo muy importante el coste menos trabajado en mi opinión a nivel logístico en la industria es el coste de posesión de stocks todo el mundo gestiona el coste de transporte porque es muy visual y se materializan facturas y los costes de almacenaje y picking también son bastante controlables sin embargo los costes de posesión de inventario tienen que ver con la obsolescencia tienen que ver con los seguros tienen que ver con el coste variable de almacenaje tienen que ver con el coste financiero de posesión del stock y son menos visuales la gente los controla menos cuando haces business case a nivel internacional tienes que hacer sistemas de balances en los que estés metiendo también en los costes de almacenaje si no estás haciendo normalmente trampas en el solitario porque no tienes todos los elementos que influyen en la toma de decisiones a mi me ha tocado estar en unos cuantos y especial satisfacción en contaros que en uno de ellos que yo estaba de project leader y que todos los consultores ninguno era español definió que la ubicación de un almacén de distribución en la península ibérica fuera en Zaragoza no sé si se lo dedicaron pero casi y era una simulación real con un simulador en el que los elementos fundamentales evidentemente era el centro de gravedad de posicionamiento de las mercancías respecto a clientes y proveedores el coste de la superficie de la superficie construida y el coste de la mano de obra los tres finalistas eran Corredor de Lenares Zaragoza y Barcelona y Ganofra pero también tengo que deciros para cuando se nos llena un poco así la boca con que la logística aquí es impresionante y tal que estamos tan solo a dos mil kilómetros del centro de gravedad de la gestión de las mercancías en Europa que es Alemania con lo cual tampoco nos pongamos muy gallitos porque una cosa es que aquí en Zaragoza tengamos una visión local de que somos muy importantes logísticamente pero con visión europea que es la que tenemos que tener estamos un poquito deslocalizados ¿vale? bueno, dicho esto yo creo que esto sí que define qué es la logística en toda su extensión ¿vale? con toda una visión muy panorámica de lo que es si tenemos que innovar habrá que innovar aquí o aquí o aquí o aquí ¿vale? no decir vamos a innovar en logística ¿en qué? concretamente para analizar el futuro ¿vale? bueno he aprovechado esta definición un poquito de digamos que de manera muy rápida hay muchas definiciones de logística pero a mí la que más me gusta es la que dice el MIT en el año 1999 que dice que es la gestión de cuatro flujos paralelos que le ha nombrado antes Jesús un poco el flujo de materiales estaría representado por esta banda marrón el flujo de información estaría focalizado en la parte central de lo que serían los sistemas de información de empresas adyacentes más toda la parte de planificación el flujo de tesorería está focalizado en las interfaces esto puede ser una factura electrónica o un abono a una devolución de mercancía monetarizada con lo cual también es algo que tenemos que tener claro que es un tercer flujo que está dentro de la gestión de la cadena de suministro y el flujo de ideas que se representa por cualquiera de las flechas que hay aquí en las interacciones que se producen dentro de la cadena esos cuatro flujos materiales información tesorería ideas se materializan en tres grandes conceptos de coste que en la definición que hace el MIT dice que persiguen la optimización de la gestión de la cadena de suministro en la adición estratégica de localización tiempo y formato eso es lo que dice textualmente la definición técnica bien la adición de tiempo tiene que ver con los costes de posesión que estarían representados por estos cuadraditos que os he dicho antes que representan el stock en cada una de las fases de la cadena hay gente que lo ve solo como el que está en el almacén no, no, no hay stock en tránsito en la línea viniendo de proveedores yendo hacia clientes muchas veces el stock en el cliente es nuestro y solo cuando lo usan nos lo pagan hay que tener muy claro cuál es el stock que estamos financiando ¿de acuerdo? y ese sería el coste de posesión el segundo gran coste de la cadena de suministro es el de transporte representado por estas bandas de color azul en las distintas fases que tenemos que es una parte muy importante y muy intensiva en consumo energético y el tercer gran concepto de coste se refiere al formato es decir a adecuar la mercancía a la situación óptima en cada fase del proceso para acabar vendiéndola ¿de acuerdo? y esos son los costes de picking o de preparación de pedidos por lo tanto cuatro flujos ¿vale? materiales, información tecnología, ideas tres grandes conceptos de coste posesión, transporte y picking esa sería la definición más panorámica en mi opinión de lo que sería la cadena de suministro bien ya sabemos lo que es de donde venimos ya sabemos lo que sería el concepto de supply chain management en la máxima extensión que podríamos considerar en una primera aproximación seguro que se puede hacer más complicado pero ya vale ya hay muchos cuadrados ahí dentro ya está bien ahora sí vamos a ver qué está pasando en el mercado y cómo nos va a impactar nos asustamos un poco todos de cómo nos va a impactar en lo que sería la gestión logística del futuro bien yo he clasificado las tendencias del mercado en tendencias de tipo estructural de tipo poblacional de tipo tecnológico y de hábitos de consumo ¿vale? las de tipo estructural bueno básicamente es la globalización ¿qué es lo que va a pasar? pues es muy fácil de decir y no tanto de gestionar la población se va a multiplicar de manera exponencial y vamos a interactuar cada vez con más gente con más proveedores y más clientes que van a estar más lejos con lo cual ahí tenemos una complejidad creciente que viene de la propia situación de globalización del mercado con cada vez más gente esa cada vez más gente además tiene una costumbre muy curiosa que es agruparse en ciudades en el año 2050 en el estudio de Logistics Trend Radar de DHL hablaban de un 80,5% de población urbana en el año 2050 yo en el último informe que he leído ya hablaban del 88 es decir no es una tendencia que estén yendo para atrás sino más para adelante nos vamos a encontrar con jaleos de este tipo para distribuir por una parte parece una ventaja como está toda gente allí pues llegamos pero por otra moverte por aquí dentro va a ser verdaderamente muy complicado sobre todo si consideramos incrementos poblacionales del 30 al 40% con lo cual los logísticos lo tenemos verdaderamente complicado desde el punto de vista poblacional porque no solo va a haber megacidades con un 80 al 90% de población total del mundial sino que en toda la parte del mundo occidental va a ser una población muy envejecida y esto tampoco ayuda desde el punto de vista logístico global es otro factor significativo desde el punto de vista de movilidad etcétera bien estas serían pues las tendencias poblacionales y estructurales entramos en las más complejas y las que más nos pueden interesar las tecnológicas evidentemente no vamos a hacer aquí una gran presentación de industria 4.0 pero sí introducir que evidentemente la inteligencia artificial es uno de los inputs fundamentales que nos vamos a encontrar dentro de la industria futura lo que sería el gran tratamiento de datos que supera ampliamente las estructuras habituales de ERP que tenemos en las compañías y que pasamos a una metodología de trabajo basado en equipos mucho más potentes y en información muchísimo más significativa y sensible no estamos hablando de que tengamos todos los datos de información de nuestro negocio no pero lo que estamos hablando es de que tengamos todos los datos de información del mercado y eso multiplica por 100 las necesidades de gestión de información que tenemos hoy en día porque incluye los gustos del consumidor y si incluye los gustos del consumidor estamos hablando de conocer información relativa a toda la población unitariamente no a mi cliente plataforma de distribución a la que envío que conozco al tío de la recepción y ahí simbolizo ya el 30% de mi flujo saliente eso se sustituye por 30.000 que consumen mis productos y sobre las que tengo que tener información con lo cual esto también me añade una capa de complejidad bastante significativa no sé si te explico muy bien pero son pequeños flashes simplemente ¿vale? Internet de las cosas bueno pues esto el tamaño del mercado son 7.000 millones de euros como introducción a partir de ahí lo que queráis es decir el año que viene los expertos dicen que el 95% de los dispositivos que se fabrican en el mundo tendrán incorporada IoT el año que viene no estamos hablando del año 2040 ni nada de eso es decir esto es algo que no somos capaces de evaluar en su totalidad cómo nos va a influir por lo menos sabemos que nos va a influir mucho algo ya sabemos ¿vale? pero va a ser un elemento de impacto que en mi opinión no puede funcionar solo es decir que se enlazará con otras de las tecnologías que vamos a comentar pero que va a ser muy significativo sistemas ciberfísicos ciberfísicos systems physical systems esto las siglas son CPS que algunos de los que veis aquí os sonarán lo del CPS bueno estos sistemas que de alguna manera están basados en algoritmos y en una interacción muy fuerte de los dispositivos con los algoritmos y con internet con una retroalimentación continua y que consiguen un funcionamiento autónomo de una serie de dispositivos como podría ser el piloto automático de un avión o un sistema de monitorización física de una persona que está siendo operada a corazón abierto o lo que podría ser una gestión de procesos integrales de una fábrica en tiempo real esto es ¿vale? ¿dónde vamos aquí sobre todo a impactarnos? en mi opinión en lo que es la autoconducción la autoconducción yo creo que todos sois conscientes pero por si acaso os lo confirmo está ya aquí no estamos hablando del futuro y de historias no está ya aquí a todos los niveles y en todos los ámbitos de la gestión empresarial y de la gestión de ciudad de la gestión y de todo tipo de elementos ¿vale? de alguna manera no sé qué preferiríais vosotros si fuerais por una carretera que no fuera autopista ¿qué preferiríais tener enfrente? ¿a un señor que se ha tomado dos pastillas y un trippy y un par de copas de coñado o un algoritmo conduciendo un coche? con lo cual estos miedos que a la vez que al principio puedes tener de cómo vas a dejar un coche sin conductor bueno pues si te lo piensas dos veces yo prefiero el algoritmo ¿vale? no sé vosotros pero yo prefiero el algoritmo con lo cual el 91% de los accidentes de tráfico son problemas del conductor y solo el 9,5% son problemas de la máquina ¿qué quiere decir eso? que si el conductor es un mecanismo inteligente va a haber muchos menos accidentes con lo cual es un sistema mucho más seguro ya entiendo que al principio no en este entorno pero en otro tipo de entornos puede parecer una cosa como muy marciana ¿no? no sea sin conductor pero si lo piensas un poco es fácil de convencer y de demostrar la eficiencia hombre no es que sea brutal pero un 10% de eficiencia en autoconducción con la boina en lo que se refiere a consumo de combustible con la boina simplemente por esas tendencias que tenemos a acelerar frenar los humanos y alguna cosita más ¿no? si es más eficiente es más sostenible en el mismo porcentaje y tal y como se ve en la foto es un poquito más cómodo que conducir ¿vale? puedes ir tomándote un café leyendo el periódico charlando o durmiendo con lo cual aquí hay una serie de elementos que lo hacen atractivo ¿está accesible 100%? no evidentemente que no la tecnología de navegación está basada hoy en día en GPS probablemente necesitamos sistemas mucho más sofisticados incorporados a los vehículos que los vehículos abren entre sí a través de redes WLAN y que consigan transmitir información rápidamente ¿pero estamos mejor de eso? no estamos cerca ¿vale? análisis situacional pues es lo mismo ya muchos coches llevan cámaras que están de alguna manera descubriendo todos los puntos ciegos de manera que te avisan si tenemos algún elemento que está viniendo por uno de los sitios al que no accedemos visualmente se trata de sistemas de sensores que nos avisan de todo lo que hay y que de alguna manera son capaces de interpretar la situación para tomar decisiones de conducción probablemente aunque se lo sea por machine learning y por algoritmos optimizados incluso mejor que nosotros planificación de movilidad quizás aquí lo más difícil esto es seguir un rumbo si tienes esto y esto esto lo resuelve relativamente rápido porque lo que haces es cargar los parámetros de la vía y a funcionar pero quizás aquí hay un elemento más complicado que son los algoritmos de detección y previsión de cómo se van a mover las cosas que se mueven esto sí que puede tener una dificultad tecnológica significativa no solo es un tema de saber que mediante estas dos tecnologías que hay una señal que dice 60 kilómetros por hora e inmediatamente pongo a 60 kilómetros por hora el coche y se acabó eso es muy fácil de hacer lo que no sé qué hacer si un jabalín me cruza la carretera y cómo se comporta eso ya hay que simularlo de una manera que es más difícil de hacer un predictivo que funcione para todas las situaciones y luego aquí está el famoso problema moral el problema moral es muy sencillo consiste en simular el caso en el que vas en autoconducción te viene por enfrente un camión adelanta un ciclista y se te pone enfrente ¿qué tiene que hacer el algoritmo? ¿socar de frente o cargarte al ciclista? estos son los temas que todavía no están resueltos y que habrá que profundizar en ellos probablemente la opinión del ciclista será distinta de la del coche etcétera hay un tema que todavía habrá que afinar y sobre todo hay una la planificación de movilidad tiene un enemigo muy grande que son las compañías de seguros porque cuando hay un accidente ¿quién será el responsable? ¿el fabricante? ¿el conductor que está durmiendo porque no conduce? ¿o el del algoritmo? ¿vale? con lo cual hay temas que legalmente sí que hay más barreras casi que tecnológicamente finalmente estaría el control de trayectoria que sería la cuarta tecnología que nos permitiría implementar esto pero fijaros que yo creo que la barrera más que tecnológica es legal de seguros cultural si lo pensáis un poco es así ¿vale? estamos muy cerca de esta tecnología y de hecho hay decenas de ejemplos y cada día hay más o sea esto es algo que si tú empiezas a consultar empiezas a encontrar muchísimos ejemplos en el ejército ya hemos visto que teníamos ejemplos de autoconducción de convoys y evidentemente hace muchos años que todas las robots que manejan las minas en la guerra es vehículo autoconducido en el aeroespacial este es el Mars Navigator que lo que hace es se posiciona en la superficie de Marte mide un poco la situación cada cuatro segundos se para traza su plano y sigue operando si opera en Marte no vamos a poder operar aquí en la calle de la esquina ya me diréis es como para plantearte en la industria de agricultura estos son sistemas en los que con un solo conductor de tractor operan dos, tres, cuatro o cinco y están operando ya ¿vale? con un solo conductor operan distintos medios en un campo en automoción hay decenas de ejemplos decenas de ejemplos desde esa foto que hemos visto antes del Audi SR7 que se puso a 250 km por hora en un circuito de carreras en Alemania hace cuatro años 250 km por hora dio 15 vueltas al 5 conductor el solo no lo conducía nadie con un el solo pues eso ya ya está luego por ejemplo sistemas de aparcamiento el ballet de Volvo es como la película aquella que había cuando erais críos vosotros que decía aquello de kit ven a buscarme básicamente es eso a través de un smartphone le dices al coche que salga se desaparca y te viene a buscar a la puerta del restaurante o se va a aparcar el solo eso ya está en venta o sea que este tipo de cosas es autoconducción pura ¿vale? y en transporte público también hay multitud de ejemplos ¿vale? bueno más industria 4.0 la fabricación aditiva con todo lo que tiene que ver el control numérico distintos ejercicios que tenemos que hacer ahí dentro pero fundamentalmente con lo que sería la impresión 3D como elemento clave que permite desde luego cosas que tecnológicamente siempre han sido muy duras para el ingeniero de base ¿no? conseguir formas que mediante las máquinas herramientas y los usillajes históricamente que estudiábamos cuando hacíamos las láminas de dibujo aquí en la escuela pues que eran muy complicados de conseguir este tipo de superficies que sin embargo ahora por fabricación aditiva está chupado y no suponen ningún sobrecoste que antes valía un potosí conseguir según qué formas precisamente por la complejidad tecnológica del utillaje su fabricación y su producción o eso que nos decían siempre de que personalizar hay que pagar por personalizar las cosas si esto es una cosa que le das a un botón imprimes esto personalizar vale lo mismo que no personalizar todo está personalizado o el tema de las series cortas que por el cambio del tiempo de cambio de útil por eso está el smed y la maleta aquella que decías antes bueno pues ni smed ni nada bajar un fichero y darle a un botón con lo cual está cargándose el paradigma de una manera evidente con lo cual aquí tenemos un elemento que nos va a hacer reflexionar mucho y que tiene una influencia como luego veremos en la logística en mi opinión bastante potente el blockchain que os voy a decir bases de datos descentralizadas con una interoperabilidad una situación de cooperación un poco dudosa a la base de las criptomonedas una única verdad transparente el logger el maestro está en todos los nodos por lo tanto la red no es atacable desde un punto de vista de seguridad se puede encargar un nodo pero nunca se cargarán todos Ethereum tiene 42.000 nodos según la última consulta que hice en rastro de internet no se van a cargar 42.000 nodos en 42.000 nodos está la misma información la tiene todo el mundo con lo cual no se la pueden cargar y es una única verdad transparente porque evidentemente es un software que protege el propio contenido de la información que no se puede modificar con una confianza por consenso esos consensos que aparecen a veces en la vida y en la industria de que te tienes que adaptar a lo que hay y con un sistema inmutable bueno esto vuelve a ser otro por qué demonios esto claro puedes decir esto yo no lo veo claro por qué demonios los bancos son el primer inversor en blockchain del mundo con mucha diferencia algo debe estar pasando evidentemente se refiere a transacciones económicas pero hoy por ahí es así se están creando plataformas como ethereum hyperledger multichain a partir de la red inicial de blockchain en la que se está planteando un funcionamiento con smart contracts que sabéis que están en todos los nodos son autoaplicables replicables y automáticos y están los contratos están realmente redactados en lenguaje de programación es el sueño de alguien que no quiere tener abogados porque ya en lenguaje de programación ahí está se auto ejecuta y punto eso es lo que hay que hacer esa es la transacción que aparece en el nodo de la red pasando de un concepto de internet de la información a internet del valor mediante el uso de plataformas públicas pero no solo sino que en entornos profesionales empresariales está hablando ya evidentemente hace ya años de plataformas permisionadas con un cierto control para permitir montar nichos de negocio concretos y con una gran relación en mi opinión con el IOT es decir el IOT solo tiene muchísimo potencial pero si lo sumas a blockchain es impresionante porque blockchain es el territorio sobre el que van a interactuar los millones de dispositivos que tienen inteligencia ligada a internet de las cosas esa suma de las dos es la que da a la vez ilusión y un poco de práctico es una situación que estés planteando la situación ¿vale? bien el cambio de paradigma consiste en que hasta ahora siempre hemos hecho negocios las dos en un tercero yo voy a un banco le doy 100 euros al cajero y hay alguien que me dice mira tu libreta tiene 100 euros más hay un tercero que te está prestando un servicio para asegurarte que tienes 100 euros más esto blockchain se lo carga esto es un sistema de responsabilidad compartida todos los participantes tienen una copia del ledger como os decía el término ledger quiere decir el libro mayor de contabilidad de la red y toda la información está replicada con lo cual el sistema es altamente resiliente y además de ser altamente resiliente como la información está compartida se disminuyen las barreras y además permite altos niveles de auditabilidad ¿vale? bueno pues siguiente cambio de paradigma cloud computing los que trabajamos en empresas sean públicas o privadas nos ha pasado muchas veces lo de vamos a hacer un gran proyecto y vamos a ver a los del departamento de sistemas a ver si nos hacen un desarrollo los tienes que invitar a comer bueno a comer no comer a meritar y a cenar si no no traen nada porque tienen una lista siempre así etcétera etcétera de lo que estamos hablando es de un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología con el que accedes a un catálogo de servicios estandarizados que responden a las necesidades de tu negocio y son totalmente escalables con lo cual haces esa maravilla que es pagar solo por lo que consumes en vez de comprarte un SAP que vale tropecientos miles de euros comprarlo implementarlo el triple de millones de euros y arrancarlo correctamente otro tanto y dices no voy a utilizar una tecnología en la que puede ser un poquito más cara puntualmente o unitariamente pero me apunto y me desapunto y si tengo una empresa así compro por esto y si no tengo una empresa así compro por esto no estoy comprándome un trailer para ir de aquí a Villanueva de Gallego a llevar una caja de galletas que es lo que pasa a veces con los ERPs en las empresas con lo cual esto es algo que debe ser muy importante lo que se llama prestación de servicios en modelos de software as a service que es un poco el paradigma de trabajar en cloud computing en base a una inteligencia evidentemente que tiene la propia red una conectividad altísima una escalabilidad a la que acabo de hacer referencia y una rapidez de transformación y cambio en la que tú te conectas y empiezas a hacer cosas y empiezas a operar a través de una posibilidad de crecimiento muy rápido digo que debe ser importante porque estamos hablando de que por ejemplo Amazon tiene el 60% de sus beneficios en la empresa de cloud computing y es el primer operador mundial de comercio electrónico el 30% del beneficio lo obtiene en todo ese lío que ha montado de comercio electrónico con los 15.000 robots de Kiva y los 40.000 centros logísticos y sin embargo de los 3.000 y pico millones de dólares 2.000 del beneficio le vienen de la unidad de cloud computing es que debe venir esto bastante en serio intuyo yo Google está creciendo al 30% en esta unidad y la considera su primer objetivo de crecimiento cuando el 70% de sus ingresos estaba viniendo de la publicidad asociada a sus aplicaciones sin embargo donde está invirtiendo es en cloud computing Azure está creciendo al 82% Alibaba está creciendo al 92% y entre los 4 actores tienen el 61% del mercado este es el escenario luego por aquí también parece que va a pasar algo ¿vale? no sé si más o menos me explico daros unas pautas de cómo van las cosas y hemos acabado con la tecnología y de las cosas están cambiando tenéis mucho que decir la gente joven que estáis aquí porque son temas de hábitos sociales como puede ser el comportamiento digital el comportamiento digital consiste en que el entorno está hiperconectado en que cuando vamos por un supermercado estamos geolocalizados aunque no lo sepamos y por lo tanto recibimos mensajes cuando pasamos cerca de la pescadería que nos dicen rodaballo fresco con un 10% de descuento y dices ¿esto qué es? porque te tienen geolocalizado estás cerca de la pescadería y no sé cómo saben que te gusta el rodaballo con lo cual esto es lo que nos está pasando en el comportamiento actual de compra ¿vale? hay un impacto enorme del uso de redes sociales el otro día me decía un amigo que tenía un restaurante con una estrella Michelin que lo iba a dejar por las redes sociales que iba a retirarse paulatinamente que estaba harto de estar demostrando 24 horas al día que su suflera muy bueno y que no llegara cualquiera y ligera o sea esto realmente está cambiando totalmente los hábitos de negocio y hay que tenerlo en cuenta y bueno esto último lo he añadido yo el tema de la adicción digital es bastante preocupante en el sentido de que bueno hay mucha gente que no sabe vivir desconectada y también esto si lo piensas un poco es un poco irracional pero bueno hay que partir de que esto es algo que está ocurriendo y esto está ocurriendo de manera que se produce un empoderamiento del cliente que con esa hiperconexión consigue encontrar diversos caminos es decir omnicanalidad para obtener sus productos y esto es otro cambio de paradigma brutal con una sensación de inmediatez que muchas veces no está justificada o está justificado comprar un boli por internet y que te lo traigan en una moto no tiene el más mínimo sentido desde el punto de vista de consumo y sin embargo nos parece un boli cualquier elemento pequeño no tiene el más mínimo sentido y sin embargo no solo queremos que nos lo traigan sino de inmediato con lo cual esto es un cambio de hábitos que está haciendo que las compañías reaccionen en consecuencia el corte inglés dos meses después de la implementación de Amazon Prime del servicio 24 horas lo lanza o sea hay una reacción clara de acción-reacción entre las empresas para dar el mismo nivel de servicio aunque no tenga mucho sentido yo tengo otro amigo que cuando se va con la familia de viaje en los cines de semana mientras vuelve en el coche pasa el pedido por Amazon Prime cuando le faltan 40 kilómetros para llegar a casa y entonces cuando llega justo le llega la entrega y cenan y me dice oye que chula digo ¿crees que eso es normal? ¿crees que para cenar tienes que hacer eso realmente? bueno pero está muy bien digo vale bien pues estará muy bien pero yo creo que no tiene demasiado sentido pero bueno lo hace con lo cual esa es la tendencia esa es la tendencia a la inmediatez un tema de colaboración que yo creo que no estamos en absoluto preparados en las empresas sí que lo estamos como usuarios bueno todo lo que es Blablacar etcétera etcétera pues lo podemos entender como una manera de viajar más flexible algunas veces nos salva de perder un avión o un tren mediante un Blablacar improvisado sobre la marcha esto pasa pero en las empresas esta colaboración transparente compartiendo información ya no está tan clara ¿vale? y sin embargo es una tendencia que tenemos ahí encima de la mesa y finalmente el tema del pago por uso ¿no? eso de comprarnos coches no sé cuándo pero va a pasar a la historia yo me quiero comprar uno por si acaso no voy a ser que luego no me dejen pero realmente no tiene lógica tener los coches en los garajes el 80% del tiempo cuando los usas poco bueno hay momentos hay situaciones en las que sí que tiene sentido pero muchísimas situaciones no tiene mucho sentido tener coches con los gastos de mantenimiento consumo etcétera y si hiciéramos el cálculo de gastos financieros con un business case y tal nos saldría un desastre más vale que no calculemos nada y nos lo compremos y ya está ¿no? porque si no no nos lo compraríamos ¿vale? pero evidentemente esto del pago por uso es algo que también está influyendo de manera muy importante ya hemos visto las tendencias del mercado a continuación hacemos un ejercicio de profundización sencillo yo creo que lo más complicado ya lo hemos visto que era toda la conceptualización supply chain ahora ya empezamos a hablar de innovación de manera mucho más directa ¿vale? con lo cual hemos pasado el pico esto es como un puerto esto de las ponencias ya hemos llegado a la cima y empezamos a bajar empezamos a bajar viendo que en mi opinión los 5 elementos clave de cambio de paradigma son estos esa es la parte del diagnóstico que yo he elaborado cuando se hablaba de que he consultado 150 noticias de innovación de los últimos 7 años para mí son estos distintos caminos para llegar al mismo producto que es lo mismo que omnicanalidad que es lo mismo que e-commerce hablando un poco en plata el tema de blockchain y cloud computing la fabricación aditiva y la autoconducción para mí son los 5 cambios de paradigma evidentemente la industria 4.0 tiene muchas más cosas Jesús eso no lo discuto ni de lejos es mucho más compleja que tal podemos hablar de ciberseguridad de muchas más cosas pero desde el punto de vista puramente tecnológico sobre la cadena de suministro para mí estos son los 5 principales conceptos de impacto bueno pues un pequeño repaso pues el e-commerce estamos hablando de un 12% de las compras totales ya se hacen por e-commerce la semana pasada salió el dato nuevo es un 15 un 15-16 es decir cada vez que dan un dato nuevo hay 3 o 4 puntos más y la tendencia del 2025 es que el 40% se comprara por internet más que eso no pero el 40% ya es un cambio de paradigma como para tomártelo en serio el 40% del negocio luego ahí tenemos un elemento muy importante con unas tendencias que tienen que ver con el pago por móvil a través de tarjetas y plataformas hasta llegar al single page shoot es decir a lo que sería comprar en una sola pantalla sabéis que había 4,7 pantallas de consulta para comprar por internet en el 2015 de 4,7 se pasó a 3 luego a 2,5 ahora creo que está entre 1 y 2 y quiere pasar a 1 para que la experiencia de compra sea mucho más rápida mucho más flexible y mucho más amigable a todos nos ha pasado alguna vez de dejar la compra por internet cuando la tercera pantalla te empiezan a pedir los servicios y mira que nos den y te voy a ver la tele o voy a hacer otra cosa pues se trata de romper eso y conseguir la reducción de pasos especialmente los españoles y las españolas somos muy partidarios del uso de comparadores porque no queremos que nos engañen entonces queremos ser smart consumers que quedan bien y estamos continuamente comparando los precios de lo que vamos a comprar y conseguimos comprarlo por 4 céntimos de euro más barato y se lo contamos a nuestros amigos con lo cual es una tendencia también muy clara del mercado ¿vale? del puñado se lo hacen eso sería y luego la otra tendencia son un poco los envíos en el mismo día ¿vale? estas son los las tendencias del comercio electrónico impactos las plataformas logísticas se engordan flujos unitarios pieza a pieza lo que dijo Sigueo 5 pero no lo dijo para esto lo decía para producir sincronizar con el mercado esto es sincronizarte con una demanda que está completamente engordada por las tendencias de consumo actual con lo cual plataformas más grandes de hecho se han cargado han revolucionado el sector inmologístico español en 18 meses hay una escasez brutal de superficie logística en todos los hubs españoles y está todo el mundo produciendo en estos momentos paques logísticos para responder a la demanda de licorias además producen mega almacenes los grandes operadores logísticos o los grandes operadores de marketplace de comercio electrónico producen almacenes de 135.000 metros cuadrados 135.000 metros cuadrados son muchos metros el Zalando tiene dos almacenes en Alemania de esa dimensión por ejemplo con lo cual producen almacenes gigantescos muy complejos con lo cual hay un impacto evidente lift times cortísimos hay experiencias de Amazon de tener stocks distribuidos predictivos para responder con un lift time corto en función de lo que preveo que me van a pedir transporte bueno pues una congestión brutal un elemento claro de complejidad para acceder al centro de las ciudades que se transforma en unas reglamentaciones que cada vez van a ser más complejas desde el punto de vista de la DUM de la distribución urbana de mercancías y en continuos conflictos entre los operadores logísticos los operadores de transporte y las administraciones municipales como los que se han visto en Madrid en los últimos tres meses con la gestión en torno a la almendra central la necesidad de llevar la etiqueta una multa de no sé cuántos euros esto piensa que es muy complicado el alcalde de Nueva York dijo hace tres semanas que en el año 2021 pone una tasa de reparto de mercancías en Manhattan que estima como mínimo en 25 dólares día y que no sabe todavía si va a ser fija con una tarifa plana o va a variar con la hora de reparto si dices el alcalde de Nueva York repáremonos todos porque vamos todos detrás a este tipo de situación ¿vale? con lo cual aquí tenemos unos impactos muy importantes en la logística el consumidor de e-commerce está muy mal acostumbrado y cuando compra textil pide tres tallas para ver cuál es la que le viene bien y devuelve dos esto se ha permitido que nazca así y yo estaba hablando con todos los directores de logística cuando era miembro del comité de logística de ICOC y ahí estaban el corte inglés el de Alcampo el de Carrefour el de Lidl el de DIA y todos me decían lo mismo es una vergüenza es decir se ha creado una cultura de consumidor de e-commerce que no tiene mucho sentido eso de de que las condiciones de venta es que tú pides tres tallas y devuelver dos con la pasta que cuesta esa logística inversa bueno, entiendo que está todo el mundo penetrando en el mercado pero esto realmente es un problema muy significativo de impacto sobre la cadena de suministro esta logística del e-commerce viene con la estacionalidad de serie hace años se inventaron lo del día de la madre luego lo del día del padre y ahora se inventaron lo del Black Friday y luego lo del día del soltero porque como va cambiando la familia a monoparental pues ahora es lo del día del soltero esto quiere decir que este negocio lleva puesto de serie esa estacionalidad brutal Amazon hace una tercera parte de sus ventas las hace en tres semanas y dos terceras partes en seis, siete semanas o sea es una barbaridad que el business de una gran compañía dependa tanto de la estacionalidad porque eso quiere decir infrautilización de recursos durante seis u ocho meses del año pues así nos viene el jaleo ¿vale? todo esto lo que hace es es un fractal ¿verdad? todo esto lo que viene es a crearnos una enorme complejidad ¿de acuerdo? de gestión de la cadena de suministro ¿qué respuestas están dando las empresas? bueno pues por ejemplo Inditex ha hecho un proyecto de RFID el año pasado no sí 2017 invertieron 1620 millones de euros en equipar las tiendas y los almacenes con una implantación RFID multienseña esto no lo hacía nadie hace diez años en estos momentos Inditex está preparando para que en un año y medio cualquier tienda Inditex de cualquier marca da igual que sea Zara que Uyerque cualquiera de ellas va a ser un nodo de gestión online de todas las marcas esto quiere decir que han apostado por la omnicanalidad en el sentido de que hacen convivir perfectamente el offline y el online en la misma estructura y se están gastando una pasta yo no digo que esté bien hecho o mal yo digo que lo están haciendo sería para pensárselo ¿vale? yo creo que no van mal dicho sea de paso pero de paso una estrategia inteligente esto está muy bien porque con esa RFID están optimizando la cadena de valor de una manera muy significativa bueno, Mercadona digo por utilizar dos referencias cercanas plan de inversiones de Mercadona en logística va a hacer aquí un almacén bastante chulo en plaza está bien es de agradecer conseguimos a comprar algo más a Mercadona un poco más de tomate frito ese que está bueno pero dos dos plataformas de e-commerce van en su plan de inversiones 2019 dos sobre cuatro o sea que o se han caído del guindo o se han despertado o lo que queráis pero ahí van a estar ¿vale? una gran parte de su plan de inversiones nuevo se destina al e-commerce con lo cual las empresas están reaccionando esto ya está aquí ese 40% que en el 2025 dicen los expertos que va a ser venta por retail internet bueno pues las empresas están preparando blockchain esto está mucho más verde está mucho más verde está llegando y existen experiencias en el entorno del comercio internacional probablemente las más importantes son de Maers en gestión de trazabilidad de toda la documentación asociada al flujo overseas para optimizarlo con impactos de reducción en el proceso administrativo en las actividades ilícitas asociadas a los aspectos aduanales y en la reducción de tiempos de tránsito pero por ejemplo muy interesante esta experiencia Cubola Innovation Cubola es una ciudad del Nordica que ha montado una especie de clúster con 5 operadores logísticos en la que está analizando o sea está montando un blockchain con ellos para conseguir trazabilidad en uno de los canales logísticos fundamentales de comunicación en torno a lo que es el mar del norte y están alimentándolo con información que luego van a hacer pública van a crear una blockchain pública totalmente para que todo el mundo se pueda meter en esa red y compartir información de trazabilidad del movimiento de mercancías en un tramo de 400 o 500 kilómetros con 5 países no estamos hablando de una experiencia de ir de un pueblito a otro estamos hablando de una cadena de suministro ya compleja en un tramo importante o sea ya hay cosas evidentemente a nivel experimental pero que ya se ve que esto va a llegar pronto pero no es lo más importante ni siquiera esto es lo más importante el blockchain asociado a estas empresas como A2B que es el Uber del transporte que lo que hace es una intermediación para que cualquiera pueda comprar carga o vender carga con un sistema de identificación y unos mecanismos de control y sobre todo unos algoritmos de evaluación de los proveedores para que cuando tú le das algo a alguien tengas un histórico de que lleva 25 envíos sin ningún tipo de error y de ellos el 95% a tiempo toda esa información te la da para que no contrastes a cualquiera con lo cual te está dando una seguridad importante bien quizás me interesa contaros esto porque para mí es un entorno en el que van a nacer criptomonedas en torno a la logística ¿por qué van a nacer criptomonedas en el entorno del transporte? porque hay dos elementos claves la fidelización mediante criptomonedas en las que habrá un descuento en criptomonedas de lo que se esté contratando y también para disminuir gastos financieros pero tampoco es en mi opinión lo más importante del blockchain lo más importante del blockchain es esto es la huella digital ¿vale? todo lo que consiste en que sepamos todo de un producto por ejemplo si estamos hablando de un producto de una hortaliza que se vende en el mercado que tengamos trazabilidad de con qué semillas se plantaron y cuándo y cómo cómo creció ese producto cómo se recogió se etiquetó y se distribuyó y cómo llega hasta nosotros no ya que es ecológico sino todo eso esa huella digital la tienen que compartir los distintos usuarios de la cadena de suministro y se puede incorporar sobre todo asociado a internet de las cosas o asociado a códigos video o asociado a distintos tipos de tecnología de transmisión de información pero evidentemente llegará un momento en el que tengamos la huella digital de un producto y sepamos todo sobre él cuando esto ocurra y estamos cerca el industrial fabricante el distribuidor y el consumidor estarán compartiendo toda la información de la cadena y por lo tanto estarán cambiando el paradigma de gestión el que sea malo se irá fuera del mercado porque se verá enseguida en ese tipo de entornos con lo cual esto también puede producir cambios muy significativos bueno siguiente impacto este lo veo yo mucho menos importante del blockchain en el reparto de última miña así que es verdad que influye en tema de gestión optimizada de puntos de recogida resumen creación de plataformas descentralizadas para realizar trazabilidad para mí lo más importante la huella digital que puede funcionar en conjunción con elementos de IOT y que utilizará smart contracts en los acuerdos y algunas oportunidades como son transacciones de mercancías pedidos y pagos pero esta parte de arriba en mi opinión es la más significativa el tema de la huella digital un ejemplo Lenovo ha decidido ya montar un blockchain para gestionarlos abierto controlado pero abierto para todos sus proveedores para controlar todos los pedidos los pedidos ya no se mandan por fax ni por correo ni por eddy se comparten a través de un blockchain propio de Lenovo y lo van a ampliar este año a los operadores logísticos y a los transportistas de momento es un blockchain de Lenovo con sus proveedores de productos componentes ¿de acuerdo? siempre os pongo un pequeño ejemplo de dónde se está haciendo ya para que veamos que ha llegado que no es algo digamos que llegará Cloud Computing muy fácil de ver simplemente decir lo que hemos dicho antes bueno esto básicamente es para montar correos de control enlazando sistemas con velocidad fuente única de información costes bajos y sin compromiso de inversiones muy significativas con aplicaciones fijaros el Cloud Computing en mi opinión no va a sustituir al ERP no es eso lo que he pretendido decir antes pero sí que todo lo que está con Exo sistemas de planificación sourcing y procurement sistemas anechos a la producción la parte logistics de TMS de Transform Management System todo eso sí que se va a soportar en Cloud Computing porque comparten mucha información con agentes de la cadena probablemente la captación de datos de productividad en taller no ¿vale? todo lo que necesite mucha customización no se hará en Cloud Computing por motivos obvios y lo que necesita respuesta ultra rápida por ejemplo una respuesta de un sistema productivo que tiene que ser inmediato sino para la línea eso no será en Cloud Computing pero todo lo demás sí ese sería un poco el razonamiento básico que podríamos plantearnos ¿vale? ejemplos Fizer está haciendo una integración con 500 proveedores esto es totalmente distinto del blockchain Fizer se reserva la posibilidad de añadir o quitar a sus proveedores según que le respondan o no le respondan y todo está basado en dispositivos hay unas declaraciones muy curiosas del superchain manager que dice aterriza un avión en Kenia ahí hay un señor con un iPad le hace una foto del iPad y me lo sube al Cloud y yo tengo información en tiempo real eso me llega en tiempo real y esto nunca me había pasado con mi super SAP multifunción en todas mis fábricas y todo ese rollo que me contaban este tipo de aplicativos es el que tiene futuro fabricación adictiva bueno esto es fábrica sin fábricas ¿no? está bien para los ingenieros industriales lo tenemos un poco bien pero vale esto es lo que puede llegar a ocurrir luego vamos a ver exactamente qué es lo que pasa con customización máxima velocidad de entrega máxima y surtido infinito es un poco fuerte ¿no? quiero decir que esto es lo que hay ¿de qué cadena de suministro estamos hablando? está pilotada por la demanda en un sistema pool puro el sueño de Sigueo Singo Just in Time puro One Piece Flow esto es lo que definió como objetivo de producción para Toyota en 1954 el señor Sigueo Singo y viene de manera natural por el sistema productivo impresión local coste de distribución tiende a cero no es cero porque bueno hay gente que dice que tendremos la impresora en casa y que fabricaremos nosotros mismos ¿no? de la misma manera que las grandes superficies nos han costado a todos hacer picking cuando vamos al campo con el carro estamos haciendo picking somos todos pickers somos conscientes ¿no? de que hacemos picking pues ahora dicen que nos van a poner a producir con la impresora bien puede ser si no nos ponen a producir con la impresora habrá un nodo de impresión en un radio de 10 kilómetros de tu casa que es lo mismo los costes de distribución es ir a buscar un producto con un lead time que tiende a cero aquello que montaron los americanos para bajar el lead time de producción de barcos o bueno van a hacer un barco por impresión 3D pero nos da una idea de cómo se está cambiando el paradigma de una manera brutal bajos costes de transporte muy baja huella de carbón y finalmente la autoconducción que ya hemos hablado de ella con aplicaciones muy amplias en zonas privadas y securizadas es decir toda esa problemática de la que hablábamos de las compañías de seguros de lo del tema de qué pasa con el ciclista y el camión todo eso desaparece en un entorno logístico interno en tu casa tú haces lo que quieres y a partir de ahí manchas pastillas y a funcionar con lo cual esto es lo que va a pasar bien por lo tanto a la innovación aparte de esas líneas nos la vamos encontrando en la cadena de suministro primero en temas de análisis predictivo de los que he comentado antes que están intentando manejando todo tipo de datos antes se manejaba el sell in y el sell out lo que se vendía en el POS en el point of sales por un lado y lo que le vendía es el eslabón anterior de la cadena al centro de distribución eso es poco al final eso lo vas a tener en cuenta pero vas a tener en cuenta sobre todo los hábitos de consumo unitario del consumidor final y con eso vas a hacer un análisis predictivo esto es un gran cambio que no tenemos tiempo de profundizar ahora pero yo creo que es un cambio enorme de lo que va a ser la cadena de suministro si recorremos la cadena en la parte de transporte nos encontramos con pequeñas cosas que parten de la realidad actual como es el desarrollo de los modelos actuales como puede ser el 25-25 de transporte de mercancías que se aprobó hace tres años en España o simplemente traer trenes completos de China que están teniendo desde 2014 con una reducción de 10 días del lead time 10 días del lead time de importación de China es el 33% de disminución del lead time con impactos brutales en los stocks de seguridad en los stocks de maniobra y stocks de ciclo como no se controla el coste de posesión de stocks todavía las compañías no son muy conscientes de lo que tienen ahí pero algún día se enterran con lo cual cosas que ya existen y que no son nada tecnológicas ni innovadoras utilizadas de otra manera van a cambiar nuestra cadena de suministro en Alemania hay 5 trenes de estos al día por algo será aquí hay uno a las manas pero bueno ya ha llegado de alguna manera estamos viendo por dónde vamos los combustibles alternativos no insisto demasiado y por cierto una pequeña referencia no solo a los camiones a gas y a las gasineras que están desplegando por ejemplo administraciones como la vasca sino a que muchos de los motores diesel actuales que están muy mal vistos son mejores que los de gasolina entiendo de esto somos conscientes todos o sea que la tecnología diésel no es tan mala como tenemos percibido por lo que históricamente hace 20 años sí que era otra situación pero esto tecnológicamente también está evolucionando muy deprisa camiones eléctricos esta es la imagen del Tesla de autonomía de 850 kilómetros que veremos si funciona bien o no carreteras eléctricas yo conozco tres proyectos uno es en la costa oeste de Estados Unidos a la de Los Ángeles otro es en el norte de Estocolmo en la zona del aeropuerto y otro en Alemania pantógrafos móviles sensorizados te puedes conectar a la catenaria hasta 90 kilómetros por hora esto tiene buena pinta ¿vale? consumo de combustibles fósiles cero en el momento en que te conectas a la catenaria camiones que tienen motor diesel y motor eléctrico el gran problema de la electricidad en la conducción es que la batería dura pocos kilómetros por lo tanto se están inventando yo no he visto ninguno en el mercado pero sí que están patentados los drones de recarga que van al techo del vehículo y recargan el motor están ya patentados todo lo que es digitalización y visión aumentada con estas magníficas gafas que aparte de darte información de la velocidad a la que vas del consumo de gasolina de la velocidad a la que tienes que ir esto está monitorizado a distancia con lo cual sabes que si haces algo malo lo saben en tu central si tienes un accidente o una condición brusca también lo tienes y pequeño detalle estas gafas tienen visión rayos X con lo cual ves a través de las paredes lo que puede llegar a haber como obstáculos con lo cual es un cambio tecnológico también que va mucho más allá de lo que sería el que te aparezca aquí unas flechas indicando que tienes un aparcamiento libre que parece bastante obvio hay más cosas detrás de esta realidad aumentada en la conducción todos los temas de autoconducción que hemos comentado esto evidentemente el assisted highway tracking consiste en que te plantas a una velocidad estándar en una autopista y salvo elementos de perturbación el camión funciona sin conductor evidentemente esto es el platuning con sistemas de convoy en el que solo hay un conductor conduciendo de una área de descanso a otra área de descanso en cada área de descanso salen vehículos del convoy y entran otros esto resuelve inmediatamente el tema o sea si la reducción de autoconducción por consumo es del 10 al 15% la reducción del coste de conducción por temas ligados al tacógrafo al tiempo de conducción es del 40 al 45% por lo cual esto avanzará esto avanzará estamos hablando del 40% del coste del chofer ¿vale? más el 10-15% del consumo energético por lo cual ya en la estructura de coste de un camión pues imaginaros que le metes esas dos rebanadas al coste de explotación del inmovilizado merece la pena bien vamos ya a la parte de distribución urbana de mercancías con los nuevos modelos hubs urbanos puntos de conveniencia smart lockers esto también está allá todas las ciudades van a desarrollar sistemas de este tipo aquí somos un poco más lentos pero acabaremos también en el ayuntamiento desarrollando algún proyecto para hacer una cosa de estas evidentemente la distribución urbana de mercancías se tiene que basar en un almacén situado en una periferia externa es decir en una gran ciudad en una megaciudad estaríamos hablando de 80 kilómetros en una ciudad como Zaragoza estaríamos hablando de 20-25 porque el suelo ya es más barato y las posibilidades urbanísticas son mucho más flexibles que alimenta a un grupo de hubs urbanos por ejemplo en Amsterdam hay 22 hubs urbanos para la capital de Holanda desde donde se hace distribución con distintos métodos a zonas de lockers inteligentes en las que se depositan paquetes y se evitan los problemas de que no está el señor en casa cuando llevas el paquete que es uno de los otro de los supercostes del comercio electrónico que nadie paga o sea es otro lío como el de las tallas que decíamos antes del textil son negocios que están en estos momentos muy complicados esto es un proyecto de enero de este año el Amazon Prime Roboting que está haciéndose cerca de Sitter como un proyecto piloto de entrega diaria de mercancías con distintos robots con códigos para abrirlo esto es una propuesta de Continental un copo demencial en la que hay un vehículo autónomo que va por la ciudad y salen unos perritos en forma de robots que llevan paquetes la novedad de este sistema es que si tienes geolocalización te va a buscar el perrito es decir no solo va a tu casa sino que si no estás mira donde estás y si estás comprando el pan va a la panadería y te lleva el paquete a la panadería bueno es posible que te diga no lo sé los drones de entrega estos son proyectos del año 2014 el proyecto Prime Air de Amazon estos proyectos son realidad los proyectos de Maternets para distribución de medicamentos en zonas conflictivas sobre todo islas están funcionando ya hace tres años y hay momentos del año en el que la distribución de medicinas a los hospitales se soporta solo por drones porque los barcos no van y los aviones no vuelan pero estos cacharritos a 20 metros sí que pasan o sea que realmente estamos llegando a cosas que podían ser un poco sorprendentes hace unos años distintos proyectos este es el Parcelcopter bueno las tecnologías son evidentes estos son octocópteros bueno las tecnologías de drones están un poco todas al día este es el sistema Wing de Google que tiene una bodeguita con lo cual puede abrirla y soltáralo ¿vale? esto se utiliza para distribuir perritos calientes en la zona de California muy típico de los americanos pero realmente se está utilizando ¿vale? bien cosas que les falta un desarrollo legal importante y problemas relativos a seguridad sistemas alternativos asociados a la DOOM como pueden ser la distribución con barcazas y bicicletas en Amsterdam o proyectos de distribución con vehículos eléctricos embalajes inteligentes que te dicen si la cadena de frío se ha roto para que no te comas el producto o que te dicen el punto óptimo de consumo o que alargan la vida óptima de los productos o que mantienen una temperatura de 2 a 8 grados durante 100 horas con un logger que te informa de la trazabilidad de la temperatura si vamos a temas de almacén pues bueno tenemos sistemas automáticos de carga y descarga de camiones tenemos tecnologías RFID que nos permiten hacer una trazabilidad unitaria inventarios de ciclo con un aparato sin tocar un producto esto está funcionando ya este es el sistema de Inditex Inditex controla los envíos en salida de sus plataformas mediante un lector no abre las cajas para ver lo que hay ni lee un código simplemente utiliza RFID para saber lo que hay dentro de las cajas y toda su cadena de suministro está basada en el mismo sistema RFID que se pueden implementar a través de túneles de lectura o dispositivos eso también es una foto de Inditex en Zara medios de manutención smart controlados desde la tablet en el que conoces toda la información los e-sites de las fabricantes de máquinas que están en el mercado hace 10 años los pan robots plug and navigate robots que todavía tienen muchas dificultades para imponerse en el mercado por su tamaño y complejidad no sé si llegarán esto es alguno de los que tengo dudas esto sí que llegará el Caris Pro System esto es un sistema de AGV en el que la tecnología ya ha superado el hecho de sortear obstáculos por sí mismo mediante visión artificial y láseres y que además incorpora dos funcionalidades más muy interesantes primera carga y descarga es capaz de cargar y descargar el palet segunda es capaz de formar autoconvoyes para montar sistemas de transporte horizontal sobre la marcha con lo cual estamos hablando de algo más que un AGV clásico ¿vale? este es otro ejemplo de autoconducción de interior AGVs extraplanos que miden 20 centímetros ¿se acuerdan cómo eran los primeros AGVs? era una especie de Jeep de metro y medio de altura un cacharro como esta mesa esto mide 20 centímetros ¿vale? y tiene giro 360 estos son autopallets de Jugendrichs por ejemplo para hacer movimientos autónomos desde la zona de recepción a una playa de clasificación para que alguien ubique te quitas el 80% del recorrido de entrada en el almacén autoconducción de exterior 84 vehículos como este este es el 40 este es el 38 18.000 transponders puestos en el suelo para controlar el movimiento de esos 84 vehículos esto es un puerto de Alemania la terminal de Altenwerner ¿vale? un ejemplo de autoconducción de exterior totalmente operacional 84 vehículos para manejar una terminal completa ya no es ninguna broma drones para inventario hay unas 25 patentes ahora consiste en leer el código ser capaces de identificar el producto y por lo tanto evitar errores de inventario sin tener que comprar y ya llegando al final con la parte de picking pues realidad aumentada que nos sirve para dar instrucciones es la interfase con el WMS al fin y al cabo esa realidad aumentada es la interfase con el WMS mediante sistemas de lectura de códigos video de códigos de barras estandarizados podemos controlar perfectamente la trazabilidad en todo momento del proceso mediante una instalación que es tan compleja como esto que veis aquí ¿no? la autoconducción de picking asistido en la que el picker lleva un manguito con dos botones esto simplemente es para que cuando vas preparando las cajas no te tengas que volver a subir todo el rato te das al botón y te acompaña como un perrito el propio dispositivo hay una reducción del 50% en recorridos con carga y una productividad del 15 al 20% directa en preparación de pedidos ¿vale? por lo cual realmente yo creo que puede ser un tema útil según que entornos los exoesqueletos que hemos visto antes en el ejército que bueno pues están comercializando ya por distintas empresas y que tiene no solo esa vamos a ver hay un problema claro en el picking y es que por encima de 15 o 20 kilos la normativa europea prohíbe que sea una sola persona la que manipule o hay que hacer un estudio de tiempos para suprimir la carga total o sea para limitar la carga total que soporta una persona mediante este tipo de dispositivos resolvemos ese problema pero además monitorizamos médicamente a los trabajadores con lo cual si hay algún problema se detecta aquí hay un elemento claro de tema sociolaboral y de prevención de riesgos no solo de productividad que también por el tema de la mayor fuerza que tiene el operario con este dispositivo bueno esto es del 2012 los que iba de desplegó 15.000 ¿sabéis por qué desplegó 15.000 cacharros de estos? que cada uno pesa 140 kilos y en aquellos momentos valía casi un millón de dólares cada cacharro de estos es una locura ¿no? por lo que hemos dicho antes o sea realmente Amazon colapsó en la campaña del 2011 y no fue capaz de entregar los pedidos en el Black Friday del 2011 y dijeron la última vez que nos pasa compramos Kiba y desplegamos 15.000 cacharros de estos y lo consiguieron el año siguiente consiguieron distribuir muchos más productos pero bueno como veis es un poco exagerado como despliegue es como muy complicado es verdad que son capaces de suministrar un cacharro de estos cada 6 segundos al picker que está aquí medio escondido el pobre rodeado de cosas ¿vale? que es el único que está currando aquí todo lo demás son robots y cada 6 segundos le llega una cosa de estas y me parece un puesto muy chulo para buscarlo ¿no? con lo cual lo siguiente que hacen es inventarse el puesto ese robotizado este es el robot estacionario de picking para quitar ese puesto de trabajo y que en la estantería suministre a esto y este señor haga el picking este señor de aquí de los dispositivos estos ¿vale? como esto es un poco exagerado hay elementos de apoyo como los cobots para trabajar junto con las personas en preparación de pedidos y sobre todo lo que yo entiendo que tiene más futuro que son los robots de picking autónomo estos sí que son escalables esto puedes decir oye que me voy sola a la primera calle de las 30 del almacén con este tipo de dispositivos y si funciona iré a por la segunda o a por la tercera no me meto 15.000 cazarros de golpe sino que voy poco a poco ¿vale? bien ya hemos llegado al final simplemente vemos ya la síntesis en dos traspas tecnologías y modelos emergentes las 5 que hemos dicho omnicanalidad blockchain ligado a internet de las cosas dentro de blockchain están las criptomonedas que quede clara no lo como por no llenar más de datos el cloud computing la parte correspondiente a la impresión 3D y la autoconducción las 5 tecnologías que hemos analizado no digo nada nuevo solo lo estoy resumiendo y como innovaciones sin cambio estas son las que tienen cambio de paradigma el 40% del negocio en omnicanalidad de e-commerce el cambio de paradigma ligado a internet de las cosas al cloud computing a la impresión 3D y la autoconducción es un cambio de paradigma muy claro un entorno totalmente diferente al actual y luego la parte correspondiente a innovación pura se referirá en mi opinión a los combustibles a los robots y dentro de los robots están los chapotes es decir lo que es los sistemas de intercambio de voz ¿vale? en casa los home para tomar decisiones de consumo y de confort en las casas no solo los robots en el sentido de la fabricación de la carrocería del coche sino un concepto de robot mucho más extendido la realidad virtual sin duda o aumentada los exoesqueletos por la parte que hemos dicho de productividad y seguridad laboral y los drones serían un poco los 5 cambios de paradigma y 5 probables tecnologías los drones como mínimo van a funcionar mucho incluso en situación de emergencia como mínimo como mínimo ¿vale? y finalmente si esto eran las tecnologías y modelos emergentes las tendencias de despliegue serían mega almacenes cerca de las megaciudades cerca son 80 kilómetros o sea estamos hablando de sitios en los que vive muchísima gente y que el terreno es muy caro y la regulación es muy compleja con lo cual se van a ir un poquito alejados como las desgracias nunca vienen solas se produce una especie de alianza un poco peligrosa entre lo que serían grandes almacenes y necesidades de customización con lo cual hay una cierta tendencia en la relocalización eso quiere decir que estos almacenes probablemente van a tener impresoras 3D es decir que la distribución va a incorporar la tecnología de producción aditiva para sumar la potencia de la capacidad de distribución con la potencia de la impresión 3D en mi opinión es lo que va a ocurrir es muy probable que ocurra ¿vale? todas las estructuras DOOM se van a desplegar en todas las ciudades la especialización también será un hecho irrefutable y el servicio smart que consiste en ser hiper rápido y cercano al cliente bien y finalmente ya para la gestión de la cadena de suministro tendremos un elemento de sostenibilidad de máxima conectividad a través del e-cloud computing o el blockchain integración esto se viene diciendo en cadena de suministro hace 20 años ahora expande la tecnología no es que lo esté posibilitando es que lo está imponiendo realmente ¿vale? colaboración máxima como nunca se ha conocido y para mí lo que sería el último la última cosa que os digo y la que más me preocupa por mucha diferencia es la gestión del riesgo de todo este lío que os acabo de intentar explicar imaginémonos la cantidad de riesgos asociados a todas esas tecnologías a bueno al control adecuado de todo ello ¿no? y con esto más o menos yo diría que os tendrás gracias por todo lo que me habéis aguantado ¿vale? bueno Fernando ya ha hecho su presentación se abre el turno de preguntas a mí me gustaría que las preguntas las hicierais vosotros yo puedo hacerle muchas preguntas a Fernando y como hacemos muchas veces nos tomamos café aquí o en otro edificio y hablamos mucho de estas cosas pero bueno me encantaría que vosotros fuerais los que comentarais preguntarais etcétera para mí la presentación nos ha dado mucha información creo al segundo me lo dirá que esto lo subiremos a Youtube entonces yo no he tomado datos para porque lo tenemos en Youtube adelante con las preguntas o aportaciones siempre un mexicano es el primero que pregunta quiero aventajar un poquito muchas gracias muy interesante y quiero felicitar por toda la información condensada de una manera muy efectiva pero tengo una pregunta que va has hablado mucho de las megaciudades las tendencias y demás que pasa que piensas tú que puede pasar con aquellas zonas geográficas que no están conectadas o que tardarían mucho en conectarse y que son parte del sistema de la gestión logística que están claramente penalizadas es decir cuando se habla en política española si has seguido llevas ya unos meses aquí de la España vaciada de la España vaciada lo que ocurre es eso tenemos una población muy distribuida en ciudades y luego otras zonas casi vacías en las que es muy caro mantener esos servicios eso solo se puede hacer si los poderes públicos lo toman en serio y lo aseguran tecnologías tenemos para asegurarlo los drones es un buen ejemplo de conseguir distribución a zonas alejadas en las que las infraestructuras no sean especialmente buenas pero que podamos llegar hasta ellos evidentemente habrá una segmentación de la logística por territorio es decir habrá un coste de distribución urbana y un coste de distribución rural que ahora no está en las tarifas eso va a ocurrir porque si tú analizas las tarifas de la distribución en España te encuentras con que hay unas tarifas por peso y unos lead times por punto es decir las poblaciones de más de 40.000 habitantes se asegura un lead time en D más 2 más o menos y las de menos de 40.000 habitantes ya llegaría D más 3 D más 4 D más 5 esto se va a segmentar a nivel de coste va a haber dos costes logísticos el de distribución urbana con la complejidad de la DUM por lo tanto es más caro desde el punto de vista de llegar al centro de la ciudad pero todo está muy concentrado con lo cual hay una optimización del coste y el de distribución rural en el que la desoptimización está asegurada yo creo que eso es lo que va a pasar pero hay que atenderla también por eso no puede ser una cosa estrictamente privada ¿vale? ¿te he contestado? a mí hay una cosa relacionada con esto que me preocupa y lo has comentado que es aparte de las megaciudades cada vez hacemos más e-commerce cada vez los pedidos son de menor cantidad de productos hay que hacer la distribución urbana la distribución de la última milla pero encima las ciudades como has comentado están restringiendo el acceso a los centros de las ciudades para mí se está creando una problemática muy grande y lo has trabajado en carreras en el ayuntamiento entonces cada vez estoy viendo que se está incrementando el problema y el problema al que no le veo solución la solución yo creo que técnicamente existe es decir lo que pasa es que es muy difícil que las administraciones tomen el liderazgo porque no están preparadas ni de lejos para cometer un proyecto de este tipo porque no la administración no hay expertos de este tipo de cosas digamos que se plantea el tráfico urbano el tráfico de tranvías autobuses pero el tráfico de mercancías nunca ha sido una prioridad de los ayuntamientos me explico siempre ha sido el de personas entonces esto que cambie ese paradigma pues se está impulsando desde asociaciones como uno la asociación de los operadores logísticos que está trabajando mucho con el ayuntamiento de Madrid a ECOC la asociación española de codificación comercial que está colaborando con Barcelona y con Madrid fuertemente y yo creo que desde esas plataformas empresariales hay que empezar a cambiar las cosas la solución insisto yo creo que es técnica y de proceso técnica en el sentido que hemos dicho de hubs urbanos sistemas no contaminantes de distribución pero claro de proceso significa agrupar flujos para optimizarlos agrupar flujos significa compartir información entre empresas que son competencia eso es muy complicado para mí ese es el gran obstáculo ese es el gran obstáculo ni es tecnológico es normativo por desconocimiento de la administración y de colaboración entre empresas que de manera natural son competencia no sé si me preguntabas más o menos sí Fernando gracias por la presentación a las que ha sido súper interesante yo la verdad es que la logística la controlo un poco menos pero del punto de vista digamos un poco de esas pequeñas empresas las pymes ¿no? es que al final claro las grandes empresas en esto están en el tema también de la industria en el sistema 3.0 ¿cómo y de qué manera esas pequeñas empresas se van a acoplar a esto que no lo va a parar nadie es decir de alguna manera al final las plataformas aparecen en la nube en el tema de la computación ¿cómo de alguna manera ellas van a poder un poco seguir este ritmo? ¿no? algunas de ellas están trabajando en la parte de la industria en el smart product haciendo acoplándose un poco directamente o mejorando sus procesos productivos pero la logística digamos ¿cómo de alguna manera hay? ¿cuál es la tendencia? con empresas más pequeñas ¿no? en el sentido sí yo creo que las pymes el reto es de conocimiento no es un reto tecnológico en sí mismo que se puede comprar a un precio barato de hecho pues el cloud computing es comprar a un precio razonablemente barato temas de sistemas el blockchain es gratis a priori o con una tasa muy pequeña el tema de la impresión 3D 3D tecnológicamente no tiene ninguna barrera digamos que las patentes incluso creo que han vencido en los últimos dos años un montón de patentes con lo cual eso está relativamente abierto con lo cual es un tema exclusivamente de conocimiento es decir una pequeña pyme ya sea utilizando los marketplace grandes tipo Amazon o bien utilizando las tecnologías emergentes puede posicionarse mucho más fácil en el mercado que hace 20 o 30 pero es un problema de conocimiento por lo tanto una prioridad de las administraciones sería transmitir ese conocimiento a las pymes no es nada fácil ya lo sé un cambio cultural también claro un cambio cultural claro una empresa familiar de tercera generación en la que el propietario tiene un rango de edad pues de la nuestra un poco superior y que tenga claro pues es muy complicado con lo cual realmente el reto es de conocimiento y un trabajo tipo cluster por ejemplo sería un camino estupendo la universidad entiendo que tendría mucho que hacer creando plataformas de conocimiento para que ellos se engancharan a todo esto porque oportunidades como nunca la conclusión es esa oportunidades como nunca pero claro si no tienes ni idea y ahora continuando también con esta pregunta soy una pequeña amiga vengo a esta charla que guay ¿por dónde empiezo? ¿qué es lo primero que hago? ¿me compro una empresa fictita 3D? me empiezo a conectar a la nube me compro un teléfono muy nuevo ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? ¿qué hago? bueno tengo que analizar cuáles serían los ejes de innovación en mi sector en mi empresa no se ha caído ¿por dónde empiezo? bueno yo diagnosticaría dónde están las oportunidades de cambio las de cambio rápido las de ¿dónde puedo dar un salto? ¿qué es lo que tengo que hacer? y ahí me apuesto y ahí me gasto un poco de dinero no mucho porque soy una pyme pero por lo menos pongo un becario que es lo que se hace siempre y me acuerdo con la administración o con el ayuntamiento o con la universidad para abrir una línea en la que arriesgando dinero de mi empresa puedo dar el cambio lo que no puedes hacer es estar esperando a ver qué pasa no está claro yo creo que el cambio de esa pyme está en fijarse dónde va a estar la punta de demanda y cambiar el sistema si fabricas peras pero las manzanas es esa punta cambiarte a manzanas y apostar en eso y ahí te va porque el que tú apliques esto se necesita que este señor perdón por mi edad no sé no recuerdo pero se necesita que este señor esté de asesor gratuito decidiendo con el correspondiente primero a qué tiene que dedicarse para que su negocio no se vaya a pique a causa de lo que fue lo de gratuito se admiten que no haya comisiones sino participación en beneficio eso le refería con las plataformas que la administración o la universidad podría crear que crear esas plataformas de asesoramiento para favorecer ese cambio totalmente de acuerdo hablamos de establecer grandes zonas de logística se tiene hecho un pequeño mapa en Aragón de cuáles son esas zonas que son es decir que son más se tiene previsto que sean más rentables en cuanto a ese tema sí casi contesto el gobierno de Aragón como he dicho antes apostó por y creó una plataforma de todos conocida que es Plaza plataforma más grande de Europa ahí nos pasamos 28 pueblos el gobierno de Aragón pero ahí la tenemos tenemos Platea que también es tenemos Plus y tenemos PLFRAGAC cuatro plataformas logísticas en Aragón que sumada suman unos 18 millones de metros cuadrados 17.900 cuando Plaza se hace en el año 2000 la plataforma logística más grande que había en España estaba en Madrid que tenía 4 millones de metros cuadrados es decir Plaza que tiene 13 millones de metros cuadrados o tenía hasta hace poco era tres veces la plataforma más grande que había en Madrid nos hemos pasado la verdad pero lo tenemos y ahora lo tenemos que aprovechar aquí en Aragón creo que estamos bien dotados en cuanto a temas de plataformas logísticas mi contestación es que no se hagan más que ya vale que tenemos muchas pero hay que aprovecharlas bien aprovechadas Plaza decía Paco el otro día que está ya con la ampliación sí, sí, sí está aumentando preaprobada o sea que ya van a ya van a que hacer sí hola buenas tardes buenas tardes yo quería hacer un no sé si es comentario reflexión al hilo de lo que has ido comentando durante la exposición yo estoy por supuesto convencido de que la tecnología está aquí GPS cualquiera que lleve yo llevo un reloj con GPS me he puesto dos pesetas control de barras son cosas que vas a comprar una prenda de dos euros al primario y ya me llevan exactamente es decir la tecnología existe es una realidad eso existe y lo que voy a decir ahora no quiero que parezca algo contradictorio pero yo creo que una de las barreras tecnológicas que tenemos es la inmadurez tecnológica yo creo que todavía estamos bastante verdes en sistemas integradores que sean capaces de en un mismo sistema o proceso integrar la información desde el proveedor de la pieza hasta el consumidor final en partes intermedias sí que la podemos tener pero probablemente en todo el proceso no y este proceso y esta barrera yo creo que es una barrera tecnológica que parece contradictorio aunque sí que tenemos la tecnología tiene un efecto multiplicador en el sentido de que en no pocas ocasiones los fabricantes que te ponen dispositivos por ejemplo que te ponen una GV Kipno por ejemplo no te ponen software que todo se lo tienes que coger a yo que sé a Rockwell o a quien quieras o a Siemens por lo cual tienes que subintegrar sistemas que entre ellos ya de per se no se abran y eso es calarlo creo que seguimos teniendo una lo que yo puedo calificar como enmadurez tecnológica que nos impide que todos estos pequeños hitos que a nivel individual sí que somos capaces de sustanciar llevarlos a la supply chain management vale yo en ese sentido te diría ya sé que no es una pregunta pero por comentar si es una reflexión que me parece correcta es cierto que muchas veces las barreras son consisten en que controlamos tramitos de alguna forma trocitos no la globalidad probablemente las nuevas tecnologías sí que acabarán digamos desbrozando el camino para que eso sea así es cierto si nos fijamos donde se producen despiegues integrales de cadena de suministro es en cadenas de suministro que son propietarias de un solo ente lo que decíamos antes de Inditex controla desde los proveedores que depende mucho de ellos hasta sus grandes plataformas logísticas 125.000 cuadrados en plaza hasta las tiendas que son suyas también entonces hay unos despliegues super integrados qué curioso solo donde la propiedad está unificada con lo cual tienes toda la razón eso es lo que yo entiendo que se puede llegar a romper con el big data el blockchain y el internet las cosas pero tienes razón todavía hay una cierta inmadurez en todas estas tecnologías parte del riesgo al que yo intentaba hacer referencia en mi opinión es ese parte del riesgo podría ser ese y quería hacerte una pregunta o quería hacer una pregunta así en abierto un poco para para escuchar experiencias no sé si no tenéis o tenemos yo personalmente la tengo que a nivel organizativo las empresas les falta madurez en los niveles de dirección y subniveles no los operativos sino los que tienen que tomar la decisión yo un poco la sensación que tengo es que les falta no sé si es madurez decisión capacidad de liderazgo para dar el paso adelante y entrar en el 4.0 esa es una sensación que yo tengo no sé si es compartida o la verdad tenga muy parcial del sector del tiro yo creo yo creo que hay los directivos son mayores las tecnologías que está comentando Fernando están teniendo una explosión inmediata la gente no es todavía conocedora de esas tecnologías conocedora conocedora sí no prefiero conocedora consciente consciente los que están ahora en cargos no son milenials no son de la generación Z mucho menos conocen las cosas pero no las dominan porque todo esto ha llegado tan rápido y bueno es que es tan rápido todo lo que estamos hablando lo que decías del reloj pero hacer una videoconferencia ahora es algo muy normal cuando hace 10 años hace una videoconferencia no era normal yo la videoconferencia todo el mundo sabemos estas cositas esos gerentes esos directivos de empresas no lo tienen interiorizado es mi opinión la mía yo estaba en 5 comités de dirección con lo cual solo es esa mi experiencia tampoco es para tanto pero sí que es verdad que los comités de dirección tienden a ser conservadores y en el momento en el que una decisión de cambio en una empresa alguien ha sido muy atrevido ha defendido algo que ha salido mal pasan 20 años hasta que se vuelve a tomar una decisión de cambio esa es la cultura latina y europea igual es algo latino sí, sí yo creo que esto en otros países no es exactamente así pero así como el famoso la maravillosa libertad de equivocarme que dicen los japoneses lo consideran un valor en el entorno nuestro yo creo que lo que pasa no es inmadurez sino un exceso de conservadurismo ligado a esa prudencia es como las auditorías lo de que que la auditoría salga bien una opinión prudente es un poco ese tipo de metodología de trabajo con lo cual es verdad que a veces alguien toma una decisión arriesgada sale mal y entonces ya está allí y nadie propone nada en los siguientes 15 años porque es así se entiende un gran fracaso una iniciativa no exitosa en España es un fracaso en otros países es una experiencia entonces eso sería para hacernos reflexionar enhorabuena por la charla igual voy a ser un poco aporero pero dentro de los riesgos y las amenazas yo estoy viendo dos cosas una por ejemplo tiene que ver un impacto con el empleo o sea precisamente porque muchos de los negocios no está clara muy la rentabilidad bueno estamos viendo pues empresas como Globo estamos empezando a ver que además están empezando digamos que hay una amenaza veo yo en el empleo que toda la tecnología está llevando una precarización en determinados empleos eso es por la parte social que ya pregunto un poco por tu opinión sí, sí tengo una opinión muy clara luego te explico sí y luego con respecto a la parte tecnológica casi todo al menos la parte de blockchain y tal casi toda la tecnología acaba dependiendo de las baterías los drones la barra de realidad virtual los exoespelectos ese robot de allí o sea y además es que hay muchísimas tecnologías que a la vez están demandando esas baterías entonces yo creo que hay otra amenaza que no sé si seremos capaces de a pesar de que hay muchas posibilidades de ser capaces de gestionar todo eso un poco frente a esas dos amenazas sí yo creo que hay una gran confusión en el mercado y necesitamos gente que entienda de verdad no estoy hablando de mí sino de gente que entienda mucho más que yo de confundir la economía circular con la precarización ¿vale? para mí eso es un riesgo brutal y así de claro sin paliativos y sin paños calientes las estructuras de distribución basadas en estudiantes que trabajan unas horas al día dándose de alta de autónomos aprovechándose de un resquicio legal para que pagan no sé qué de tal a mí eso me parece una barbaridad y los poderes públicos tienen que meterle mano sin ninguna duda de hecho en AECOC en el comité de logística hicimos una petición de que se elevara al ministerio correspondiente una petición de regulación de estas cosas o sea no se puede soportar una cadena de distribución basada en la precarización de empleo y en que no se sabe quién es el responsable si un chico que está repartiendo comida de globo tiene un accidente y desgraciadamente pasa algo grave que es lo que pasó hace una semana en Barcelona exactamente con lo cual eso para mí es un tema a meterle mano legalmente de manera lo más rápida posible y yo creo que la sociedad lo demandará enseguida se darán cuenta tanto los poderes públicos como poderes políticos digamos o partidos políticos o colectivos que eso hay que cortarlo de raíz en mi opinión ¿vale? y la segunda pregunta que me hacías sobre las baterías sobre las baterías sí esto esto no está solucionado o sea yo recuerdo que hicimos hace un año y medio un estudio en carreras para tratar de cambiar la tecnología ion-litio en todas teníamos mil mil carrequillas y queríamos hacer una experiencia piloto de meter dos centros con ion-litio y lógicamente cogí ion-litio de instrucciones de coger los centros que más trabajaban que trabajaban a tres turnos y con la mayor cantidad de carga de movimientos por hora de las máquinas trilaterales no eran retráctiles frontales recogepedidos apiladores las paletas eléctricas pues y cogimos la última tecnología que acababan de presentar en la feria de Dusseldorf no me acuerdo cuál es la feria esta en Alemania que es la tecnología modular de ion-litio en Hannover la tecnología modular de ion-litio en la que puedes poner trocitos como si fuera una arquitectura de batería para dar más potencia en función de la necesidad parecía que había una solución pues no quiero decir no pudimos hacer la inversión en ion-litio y tuvimos que volver a la convencional porque no soportaba los tres turnos con los tiempos de pausa del operario para hacer la recarga en los 25 minutos se nos paraban todas las máquinas en simulación a las 4 de la mañana y nos quedábamos sin parque a las 4 de la mañana no podías hacer la inversión era una inversión muy grande esos bueno conservadores sí yo no quiero que se me pare todo el parque a las 4 de la mañana y mirarme por teléfono diciendo hemos dejado de preparar pedidos para media España entonces claro no lo conseguimos y evidentemente el proveedor estaba interesadísimo y tuvo que decir al final oye no está claro o sea que realmente ahí tenemos una limitación pero sí que es cierto que sea CV de 20 centímetros de alto tiene una autonomía de 16 horas que no está mal y un tiempo de recarga de 26 minutos o sea ya estamos hablando de cosas que se están acercando pero sigue siendo una limitación tienes razón yo con respecto al tema de baterías lo he comentado muchas veces para mí hay un problema con las baterías ya no hablo a nivel interno sino más a nivel coche camión y tal que es el tema del tiempo de recarga yo no entiendo porque no se plantea nadie lo mismo que ha dicho Fernando con el tema de los coches yo no me voy a comprar un coche yo ahora ya pagaré por uso porque no se paga por uso con las baterías es decir las electrolineras en vez de que recarbes te cambio una batería por otra o sea la tienen cargada quito una pongo otra y me voy no entiendo porque nadie se plantea eso o sea todo el mundo estamos pensando en el gran problema de cargar la batería 25 minutos porque no hay baterías no sé es una idea loca ¿vale? no es loca pero ya Renault ya la planteó pero era un problema logístico la compra de la ley claro era un problema logístico el mantenimiento la propiedad sí pero bueno que cambio una batería por otra como las antiguas bombonas de butana sí de hecho Renault los primeros coches eléctricos que vendían te cobraba aparte el coche con la batería porque la batería suponía que no era tuya o sea te la alquilabas porque te la iba a cambiar pero el negocio no fue por ahí Toyota te regalaba la primera si eras taxista bueno ¿alguna pregunta más? bueno pues muchísimas gracias a todos por venir muchísimas gracias a Fernando y muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido en esta tarde y que seguimos aprendiendo espero aplausos